Radio Bebe Digital Mágica La voz poder de las comunidades Desde este momento, Yara Cui está en contacto con Julio León El espacio radial que se conecta con la gestión de la revolución bolivariana En contacto con Julio León La conexión semanal Gobierno Poder Popular Nuestro pueblo está en contacto con Julio León Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Doscientos años de gloria Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Para defender la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Para defender la patria Nos hace fuerte la unión Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza, cabalgaremos los sueños de construir una patria. Que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad también va a lo que nos unida. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad también va a lo que nos unida. Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela es solidaria, la libertad también va a lo que nos unida. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Viva Venezuela es solidaria, la libertad también va a lo que nos unida. Venezuela es solidaria, la libertad también va a lo que nos unida. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela es solidaria, la libertad también va a lo que nos unida. Viva Venezuela libre, viva mi patria querida Viva la paz de los pueblos, viva la América unida Viva Venezuela mi patria querida, en la libertad mi hermano fue Simón unida Viva Venezuela mi patria querida, en la libertad mi hermano fue Simón unida Buenos días Yaracuy, buenos días a todos nuestros usuarios y usarias que en este momento están en contacto con Julio León Este programa número 9 que llevamos hoy 18 de abril del 2016 Deseándole pues a toda nuestra patria, a todo nuestro pueblo y en especial pues al glorioso pueblo de Yaracuy Un extraordinario inicio de semana Bueno queremos comenzar este programa manifestando la solidaridad del pueblo de Venezuela El sentir de cada uno de nosotros que sé que en este momento tenemos Estamos profundamente sensibles ante la situación que ha ocurrido en nuestra hermana república bolivariana Hay que decirlo así, una república liberada por nuestro padre libertador Simón Bolívar Como es la hermana república del Ecuador quien ha sufrido pues una situación de calamidad Con un terremoto, un terremoto de alta intensidad 7.8 grados en la escala de Richter El cual ha traído como consecuencia una situación devastadora Hasta ahora se estiman entre las cifras oficiales y lo que tiene que ver con los procesos de rescate que se están llevando a cabo Unas 300 personas fallecidas Oficialmente ayer hablaban de 243 personas más unos 1500, 2000 personas heridas Por supuesto como elemento fundamental que es la afectación a las personas Y también por supuesto la destrucción de miles de hogares, de infraestructura física Desde aquí nuestra solidaridad y también nuestro reconocimiento a nuestra delegación A la brigada especial que ya en este momento se encuentra en tierra ecuatoriana Como es la brigada Simón Bolívar, una brigada de rescate Nos sentimos orgullosos que el primer país que envió de manera solidaria este apoyo Y dándole todos los aportes necesarios, técnicos, con un equipo muy bien preparado Para contribuir a las labores de rescate Pero también nuestro apoyo moral Ya hemos visto al Presidente de la República, Nicolás Maduro Expresando toda nuestra solidaridad Y el apoyo que podamos brindarle En este caso al pueblo de Ecuador También queremos comentar como hecho noticioso Importante para comenzar esta semana Bueno, la situación que se ha venido denunciando de manera reiterada De la arremetida de la derecha internacional En contra de los gobiernos progresistas El día de ayer vimos como nuevamente Un gobierno progresista Como el de la compañera Disma Rousseff En la República Federativa del Brasil Pues el día de ayer se pone y se echa por tierra la voluntad popular Del gran coloso del sur De Brasil Ese pueblo que también tiene una historia Donde ha sido víctima de golpes de Estado, de dictadura Y que precisamente en estos tiempos de revolución En los tiempos de Chávez Bueno, surge el compañero Lula da Silva Como realmente una esperanza Como un proceso de transformación De profunda justicia social Y bueno, ahora Continuado por Dilma Rousseff Y vemos que no hay elementos Realmente de prueba Simplemente le acusan De que ella dio Una cifra Con respecto A la gestión pública Estamos hablando De cifras relacionadas Al impacto Que se ha logrado Para disminuir la pobreza A los logros de orden social Y estos señores Del Parlamento Brasileiro Pues han considerado Esto una causa Para hacerle un juicio político Y en sus pretensiones De destituirla del cargo Dejando a un lado Pues la voluntad Del pueblo De Brasil Ayer vimos Como se autorizó Ya el juicio El cual podría desencadenar La suspensión De la Presidenta Durante 180 días Y posteriormente Inclusive De ser Continuar con el procedimiento Y contar con la mayoría Del Parlamento Que hoy por hoy Está dominado Por la derecha brasilera Podría llegar Hasta la destitución Definitivamente De esta hermana Una compañera Que solo revisando Su trayectoria Pues ha dedicado Su vida A la lucha A la justicia social A la lucha Por los Más desposeídos Así que desde aquí También nuestra solidaridad A El Pueblo De Brasil Y muy particularmente A la compañera Dilma Rousset Con este Golpe de Estado Que se viene alertando Y que se está perpetrando De manera insólita En nuestra hermana República Federativa Del Brasil También queremos Comentar Como un elemento Importante Para que nuestro pueblo Tome En consideración Bueno La actuación que ha venido Teniendo la derecha Acá En Venezuela En relación A solicitud Del Referéndum Por parte De la oposición En contra Del presidente Nicolás Maduro Como siempre lo hemos dicho Siempre lo que esté Dentro de la constitución Y las leyes Bueno A ello nos acataremos Así nos lo enseñó El comandante Hugo Chávez Bueno Cumplan con sus requisitos Cumplan con sus elementos Y bueno Procedan A lo que ustedes Crean conveniente Siempre y cuando Esté dentro Del marco De la constitución Sin embargo No podemos dejar De mencionar La Marcha Muy pobre Muy escuálida Propia de ellos Que hicieron acá El día viernes En el estado Yaracuy Ahí está pues Cualquiera pudo haber Visualizado Nos solicitaron Le solicitaron Al alcalde José Mujica Como tiene que ser En ese sentido Le doy un reconocimiento A los dirigentes De la MUT Como tienen que ser Solicitaron por escrito La autorización Para marchar El alcalde Me llamó Yo le dije Claro Por supuesto Tienen todo el derecho Para hacerlo Y más bien Vamos a brindarle Todo lo que tiene que ver Con las medidas De seguridad Y así se le brindaron Pero bueno Una marcha De verdad Muy escuálida Ni siquiera Media cuadra Según ahí Ahí tenemos La fotografía Creo que no llegaron Ni siquiera A unas 500 personas Estos Quienes Hoy por hoy Ya Este Han desatado Sus pasiones Que van a sacar Mañana a Maduro Que después Julio León Que los alcaldes Bueno Como que Si soplaba Fuera botella Yo aquí lo digo Con orgullo Acá en Yaracuy El gobierno Bolivariano De estos últimos Tiempos Lo podemos decir Ahí tenemos Siete años De la gestión Del gobierno Bolivariano Para que cualquiera La pueda evaluar No hay ningún Gobierno En la historia De nuestro estado Yaracuy Que haya hecho Tanto por nuestro pueblo Y así nos sometemos A consideración Que nos digan Que por ejemplo Que va a ser un tema Que vamos a tratar acá Y que hoy tenemos El honor Que nos visitan Personas beneficiarias De la gran misión Vivienda Venezuela Donde también Pretende la derecha Llevar a cabo Pues Podríamos decir Una especie También de golpe Contra un legado De Chávez Como es pretender Apoderarse Del millón de viviendas Que en cuatro años Se han construido Nunca lo que hizo Ningún gobierno En este país Y nunca lo que ha hecho Ningún gobierno Acá en el estado Yaracuy Con orgullo Lo decimos El estado Yaracuy Está ubicado Entre los primeros lugares De la ejecución De las metas De la gran misión Vivienda Venezuela Ya hemos logrado Construir más de 22 mil viviendas Escúchese bien 22 mil viviendas 22 mil viviendas Dignas Viviendas de verdad No el rancho Por rancho Que construía aquí La derecha Cuando gobernó No, no, no Viviendas de verdad El que quiera Bueno, ahí están Por tus acciones Te conoceréis Así dice la Biblia O también Podríamos traer El que tenga ojos Que vea Ahí están las obras Y una de ellas La más grande En la historia Dudo que Alguien pueda O algún gobierno Pueda hacer Una obra tan hermosa Como es la ciudad De la comandante Hugo Chávez Que por cierto La oposición De Yaracuy Los que están hoy Pretenden ser gobernadores Pretenden, bueno Gobernar este estado Se opusieron Se opusieron Y no solamente Se opusieron Es que hoy Pretenden O han apoyado Una ley Que es la ley Estafa Una ley que ellos llaman La ley de 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 supuesta propiedad Propiedad Que nos dejó Chávez Ahí está Si quieren ver La ley de propiedad Así se llama la ley La voy a leer exactamente El nombre que recibe Ley del régimen De propiedad De la vivienda La gran misión Vivienda Venezuela Nos la dejó Chávez En el año 2011 Fue promulgada En abril El año 2011 Donde tiene un concepto Muy importante Que es El concepto De la propiedad familiar ¿Por qué La propiedad familiar? ¿Por qué? Esto es importante decirlo Bueno Porque precisamente Nuestra constitución En lo que tiene que ver Con su derecho Establece como elemento Supremo Proteger a la familia Como un derecho Supremo Como un derecho Que está ahí Consagrado En nuestra constitución Y el concepto De propiedad familiar Tiene un elemento Fundamental Que es necesario Que lo comprenda Nuestro pueblo ¿Por qué hablamos De propiedad familiar? Porque las viviendas Que están bajo El régimen De propiedad familiar No son objeto De gravamen No son objeto De hipoteca No son objeto Que el día de mañana Como es la práctica Del modelo capitalista Que llega ante La necesidad Que pueda tener Una persona Pongamos el ejemplo Que se le presenta Una dificultad De orden de salud O cualquier emergencia Que normalmente Ha hecho nuestro pueblo O bien le agarra Su vivienda La coloca ¿Verdad? Como garantía Y llega un vivo Por ahí Esos documentos Que lo llaman El nombre De pacto Retracto A que si En tres meses No me pagas Los cien mil Doscientos mil No sé El dinero que te presté Que me pusiste En garantía De una vez La vivienda Pasa propiedad mía Con esta ley Que nos dejó Chávez Eso no se permite Si esa vivienda Es declarada Como vivienda principal Y bajo el concepto Propiedad familiar Entonces estos señores Eso que ustedes Lo vieron marchando De manera escuálida Pobre Triste El día Viernes Bueno son los que Aprobaron La ley Estafa Que pretende Quitarle la vivienda Ahora al pueblo Y también Son los mismos Que estando En el parlamento Ustedes lo veían allí Diciéndoles no A los créditos adicionales Para seguir construyendo La vivienda Diciéndole no A los créditos adicionales Para las pensiones De los abuelos Y las abuelas Diciéndole no A los créditos adicionales Para la obra Que debe ser orgullo De todo el pueblo De Yaracuy Y particularmente El pueblo de Independencia Nada menos Nada más Que la construcción De la fábrica De autobuses Yutón Acá en Independencia La única fábrica Que tiene China Fuera de Venezuela Fuera de China La única fábrica Que tiene yutón Fuera de China Vamos a tener En su ya Culminación plena Porque son tres etapas Que hemos llevado a cabo Tenemos apenas una Estamos en la etapa De ensamblaje De lo que se llama SKD Es decir Una parte de semi Enseamblaje Y vamos ahorita A terminar La segunda etapa Al terminar La segunda etapa Pasamos ya A SKD Y luego Finaríamos con la Tercera etapa Donde ya estaríamos Construyendo Fabricando En el término Más correcto Bueno Los extraordinarios Autobuses Que el pueblo Ya los conoce Autobuses con aire acondicionado Con sistema de seguridad Con una suspensión Extraordinaria Que por cierto Aprovecho Para decir Que el día Viernes Enviaron para acá Solicitudes A este programa Contacto con Julio León Varias solicitudes Mandamos un equipo Para evaluar Lo hicieron hace como Un mes Aproximadamente La necesidad Del transporte Para la parroquia Campo Elías Y desde el día Viernes Compañeros De Campo Elías Ahí tenemos ya La ruta Chivacoa Sabana Larga Teteiva Campo Elías Ahí tienen Con Un Treinta por ciento Menos Veinticinco por ciento Menos Veinticinco Treinta por ciento Menos Del costo Del transporte Privado Como lo acabo Decir En modernas unidades Con aire acondicionado Con sistemas De seguridad Con suspensión Especial Solamente Es posible En revolución Bueno Esto que estoy hablando Diputados De la derecha De acá De Yaracuy Que votaron En contra La vivienda Las pensiones Que ahorita Pretenden ser Se la pasan Lanzando falsos Positivos Que están vueltos Locos y locas A de A quien Le va a corresponder La gobernación Del estado Yaracuy A quien Le va a corresponder A quien Diga al pueblo A ese Le va a corresponder Nosotros con orgullo Lo decimos Y yo no voy a hablar De la gestión De Julio León Voy a hablar De la gestión Del gobierno Bolivariano No hay gobierno No hay gobierno En Yaracuy Que haya hecho Más por este estado Y reto a cualquiera A cualquiera En lo que quieran Que hablemos En educación En salud En lo que quieran Los retos Que vengan para acá A que discutamos O en cualquier escenario Que digan Que saquen Las viviendas Mahunches Que ellos hacían Que saquen Como tenían la salud Por lo menos Allá en Campo Elía El Mahunches Perdedor Derrotado Continuo Fue alcalde Que nos entregó Nos entregó Nos entregó Un ambulatorio Bueno Que estaba Que se iba a caer Vayan a ver El ambulatorio Que tiene hoy en día Campo Elía Vayan a ver El liceo Bolivariano Que se le hizo A Campo Elía Lo que ellos Nunca hicieron Vayan a ver El sistema De tratamiento Que inauguramos A principios De este año Que ya Permite Tratar Las aguas Del sur Oeste De Chivacoa Y retornarlas Para el río Yaracuy Ya tratadas Y que pueden ser usadas Para el sistema de riego Y estamos trabajando ahorita Para apoyar a varios Productores Que esa agua Que tiene un alto Contenido Todavía de carga Orgánica Y que es ideal Para el sistema De riego Y apoyar Nuestra producción Y apoyar a nuestros Campesinos Y campesinas Entonces que bueno Espero que El pueblo de Campo Elía De Sabana Larga De Teiva Vamos a cuidar Esa unidad Ahí la tienen Pues compromiso Subido Compromiso Cumplido En tiempo En tiempo récord También debo decir Que hoy Desde aquí Mi saludo especial Para la gente De la JJ Maya Un urbanismo Hecho por la derecha Un urbanismo Que refleja Como ellos Como ellos Insultan Como ellos Colocan al pueblo Como algo muy chiquitico Comparen La JJ Maya Con la Ciudadela Ahí tienen el modelo ¿Quieren ver el socialismo? Vayan a la Ciudadela ¿Quieren ver el capitalismo? Vayan a la JJ Maya ¿Qué estamos haciendo Con nuestros hermanos JJ Maya? Recuperándola Ya Rehabilitamos 600 viviendas Allí Ahorita estamos arrancando Con Barrio Nuevo Barrio Tricolor 500 viviendas De ahí estamos recuperando Acueducto recuperando Pronto voy a la JJ Maya Hoy También a petición Que han hecho A través de distintas vías En este programa Contacto con Julio León Estamos activando Dos autobuses Que van a cubrir la ruta JJ Maya Van a pasar ¿Verdad? Por Monte de Oro Por Charito Marín Y agarran Bueno Nuestra Vía hacia San Felipe Y también Esta misma ruta Vamos a hacer una ruta Que la vamos a llamar Una circunvalación Porque va a llegar también Pasa por San Felipe Y continúa Hacia la Morita La gente de allá De Cocorote Vamos a también Activar Esta ruta especial Que llegue Hasta la Morita Entra en la Morita Y retorna Entonces va a ser Como una circunvalación Dos unidades También extraordinarias Yuton Que ahora se fabrican Acá En Yaracuy Para que les duela Escuálidos Ustedes Que lo que hicieron Fue robar A este Estado Por ahí está El prófugo El prófugo Que de manera cobarde Se fue Y no Le dio la cara A su pueblo Millonario Con cuenta En los Estados Unidos Con cuenta En Sicilia Con cuenta En Panamá Con cuenta En Colombia Esa es la realidad Ahí se están matando Entre ellos Bueno Dejen que nosotros Seguimos trabajando Vamos a estar tocando Todo el esfuerzo Que hacemos junto Al pueblo Sobre todo En tiempos De guerra Económica Entonces bueno Compañeros de la MU Miren Si ustedes no tienen Para hacer Para que busquemos Un equilibrio Una marchita buena Yo puedo coordinar Con algunos compatriotas Que vayan ahí Y le hagan bulto No No lograron Ni media cuadra ¿Cómo se llama La calle Donde se concentraron? La calle 18 ¿Entiendes? Que es la mitad No la lograron Bueno Por eso le dije La pelea Es peleando En cualquiera De los escenarios Que nos quieran Buscar Ahí nos van a encontrar En cualquiera Y nos van a encontrar Victoriosos Que es lo más importante Victoriosos Si hay un pueblo Que en este momento Está moralizado El pueblo revolucionario Yo de verdad Desde aquí Quiero enviar Mi reconocimiento Mi felicitación Al pueblo de Yaracuy Sobre todo Que está defendiendo La gran misión Vivienda Venezuela Que están todos los días Tempranos ya En los frentes De mi vivienda A aprender haciendo Batiendo mezclas Bueno Las mujeres en particular Que orgullo Las mujeres yaracuyanas Como son Permítame la expresión En el buen sentido De vergatarias pues Quizá a lo mejor Un término Más del llano Dijeran Son mujeres 4x4 Si es la mujer yaracuyana Batallando al frente De los consejos comunales De las comunas Al frente De los movimientos sociales De las VCH De los CLP Y ahorita al frente También de los CLAP Que son los comités Locales De abastecimiento Y producción Por eso es que hoy Estamos acá Con invitados Muy especiales Como son Compañeros De la urbanización JJ Maya Y compañeros que tienen Que ver también Con la gran misión Vivienda Venezuela Un poco vamos a estar Compartiendo Como primer tema Esto Lo que De nuevo Recordar del pueblo El contenido Por las pretensiones Y la dificultad de orden Económica que tenemos Bueno porque nuestro Modelo Modelo económico Depende de la renta Petrolera Nuestro modelo económico Depende de las divisas Que se generan Producto del petróleo Si antes teníamos Un barril Que Nos permitía Obtener 100 dólares Por barril Ahora simplemente Estamos obteniendo 25 Bueno gracias a Dios Viene aumentando 30 Pero en promedio En promedio Lo que ha sido el año 25 dólares por barril 75% Menos de los ingresos ¿Qué significa eso? Nos tenemos dólares Para importar Materias primas Para la alimentación Para las medicinas Para los repuestos Esa es la realidad Ah pero ¿Por qué eso? Culpa de quién? De Maduro Culpa de ahí Del imperio norteamericano Del gobierno De los Estados Unidos Que lanzaron Una campaña De guerra Petrolera Ahí se apoderaron De De Irak Se apoderaron De todos los pozos Petroleros de Irak Con la farsa Diciendo de que había Armas de destrucción Masiva Mataron Más de un millón De iraquíes Y eso que estoy diciendo Aquí hay sectores De la oposición Que Que anilan Que pasara lo mismo Acá en Venezuela Los apatrias De esto Que los cabecillas Todos los que están allí Al frente de la MUT Todos tienen sus casas Y tienen su cuestión En Estados Unidos En distintas partes El pueblo De la oposición El pueblo Porque hay que decirlo La militancia De la oposición Sencilla Honesta Confundida Impactada Por toda la guerra Psicológica Que la han llevado Esa es la que se va A quedar sufriendo Aquí Como lo hicieron ellos El 11 de abril Colocaron por delante A su gente Francotiradora Y mataron A su propia gente Ah pero porque No le dispararon A los cabecillas Que ellos tenían allí Después lo reflexionemos Los criminales Los que son capaces De hacer Con tal De Ostentar el poder Para repetir Lo que ellos Venían haciendo Durante muchos años Apoderarse los recursos ¿Por qué antes de Chávez No había gran misión Vivienda Venezuela? Hace una pregunta ¿Por qué antes de Chávez No había barrio nuevo Barrio tricolor? ¿Por qué antes de Chávez No había barrio adentro? ¿Por qué antes de Chávez No existía el poder popular? Los consejos comunales Las comunas Se le transferían Recursos directos a ellos ¿Por qué antes de Chávez No había lucha Contra el latifundio? ¿Por qué antes de Chávez Solamente habían 200 mil pensionados Y ahora hay Más de 3 millones? Preguntémonos eso Preguntémonos Y porque todavía Con la dificultad Que yo acabo de mencionar De más De Un 70% Disminución De nuestros ingresos Para ser exactos 75% Hoy en día Seguimos avanzando No nos paramos Ahí está El presidente Nicolás Maduro Acaba de aprobar Teníamos El año pasado Para barrio nuevo Barrio tricolor 2.800 viviendas Para yaracuy Este año se aprobaron Reparar 16.000 viviendas Para acá Para yaracuy Bueno ya estamos Arrancando con 500 en J.J. Maya Donde bueno Esperamos también Los compañeros La J.Maya Monte de Oro Chariagro Vamos a cuidar Esas unidades Que hoy se activan Hoy Ya deben haberse activado No sé si por favor Alguien logra Comunicarse Con el Compañero de transporte Del servicio de transporte Servicio de logística Y transporte De yaracuy Para que me indique Si ya Está activada La ruta Que acabo de mencionar La ruta J.J. De Maya Monte de Oro Charito Chariagro Marín San Felipe La Morita Esa es una circunvalación Que vamos a tener ahí Son dos unidades Una debió haber arrancado A las 6 de la mañana Y la otra Es media hora Luego 6 y media Vamos a cuidarla Con aire acondicionado Cámara Sistema de GPS Con nuestro satélite Simón Bolívar Cuidando al pueblo Eso existía antes Pueblo Respetado Pueblo que me escuche Sea de cualquier signo político Solamente pregunto Existía aquí Un hospital Pediátrico Como el que tenemos Hoy en día Ya me informan Si Ya están activos Bueno Felicitaciones Allá Al pueblo de Campo Elía Por sus dos nuevas rutas Felicitaciones a las comunidades Que acabo de mencionar Para Campo Elía Activamos autobuses De 9 metros De Yutón Y para acá Para lo que es JJ Maya Montedioro Charito Chariagro Marín Esa ruta Que va a llegar Pasa por San Felipe Llega a La Morita Y luego retorna Nuevamente Con la ruta Que mencioné Son unidades 12 metros Con mayor capacidad Una grande Vamos a cuidarla Bueno Entonces decía Que hoy tenemos acá Invitados Muy especiales Vamos a tocar como tema fundamental Algo que ya He mencionado En la introducción De este programa Como es el tema De la gran misión Vivienda Venezuela Y la amenaza Que tiene Por parte de la ley Estafa Nos acompaña La doctora Osdarly Betancur Ella es una de las responsables De todo el proceso De protocolización Que se está llevando a cabo En nuestro En nuestro estado De las más De 22 mil viviendas Que ya hemos entregado Y que tenemos Más de 10 mil En construcción Con mucha dificultad Porque la situación Económica Nos ha llevado Nos ha afectado Pues no podemos decir Que no nos ha afectado Pero parado Jamás Jamás No vamos a parar Quizás nos afecta El ritmo Tan acelerado Que lo teníamos Y que eso Lo celebra la derecha No van a hacer más vivienda O sea Como tú puedes celebrar Algo que vaya En perjuicio Al pueblo Bueno Es un corazón Un corazón Que tienen De verdad Donde No colocan Por delante Algunos de ellos Se llaman hasta cristianos Yo no sé Donde practican El cristianismo No sé Igualmente Nos acompañan La compañera Daniela Díaz De El urbanismo De la Ciudadela Comandante Hugo Chávez También el compañero La compañera Genoy De Mantilla De la comunidad El Valles También Abraham Gómez De la Ciudadela Y del urbanismo Maizanta De Peña José Dorante Algunos de ellos Compañeros Que son beneficiarios Líderes sociales Líderes sociales Este Que Son Testigos Podemos decirlo Vivientes Fiacientes De lo que es La gran Misión Vivienda Venezuela Vamos a Comenzar En primera medida Darle la bienvenida A todos ustedes Compañeros y compañeras Pero que La compañera Darly Betancuro Sobre todo Que tiene la responsabilidad Y es abogada Y que estaba muy en contacto Con este tema La titularidad Como se le va entregando Todos los días Se van protocolizando Lo que pasa Es que bueno Hemos estado Superados En la demanda De parte De lo que es Nuestro registro Inclusive Se haya Establecido Un registro Exclusivo Inmobiliario Para acá Para nuestro estado Yalacuy Bienvenida Doctora Un comentario En primera medida En relación A lo que implica Esta ley Estafa Como podríamos decir Que Tratan de meter Ahí un gazapo En primera medida Es tan irresponsable El diputado Julio Borges Que dice No Yo le voy a entregar La propiedad Al pueblo Gratuita Bueno la ley De ellos No dice Por ningún lado Eso Sino más bien Lo que establece Un mecanismo Para que Pudiéramos repetir El modelo viejo Que es Que las viviendas Pasen al mercado Inmobiliario Pasen bajo Un régimen Hipotecario Donde sabíamos Que habían Las cuotas Balón Donde sabíamos Que existían Los intereses Indexados Y que el pueblo Nunca podía pagar La vivienda Y al final Terminaba El sector privado La banca pública El sector inmobiliario Quitándole La vivienda Al pueblo Y algo más grave Que está establecido Acá Que es también El tema De los terrenos Si no pueden Con la vivienda Entonces te dicen Bueno El terreno Que está acá Ellos En su artículo Número 14 De la ley Estafa Ellos hablan De una comisión Que dejarían Instaurada Y donde cualquier persona Que ya le hemos Pagado el terreno Podría solicitar Una revalorización Y luego esa persona Puede decir Bueno A mí me pagaron 5 millones Por el terreno Pero el terreno Ahora cuesta 100 millones ¿Quién lo tiene que pagar? Bueno Los beneficiarios Que están allí Ah bueno Mire Señora Daniela Díaz No se preocupe Usted le va a decir Daniela va a preguntar Bueno Usted tiene que pagar Menos Un millón de bolillas Por el terreno Está ubicado Su vivienda No pero yo no tengo No importa Fírmenme aquí Este documentico Que está aquí Que con ese documento Bueno Usted le queda A usted hipotecada Su vivienda A un capitalista Que ya el Estado Le ha pagado Su dinero Pero que Esta comisión Habla de una revalorización Así se lo habían pagado Hace 5 años Él plantea La revalorización Y de nuevo Cómo le echa mano A la propiedad Que usted tiene Porque ese es el objetivo Cómo ellos Apoderarse De un millón De vivienda Que significa Una inversión De más de 70 mil millones De dólares Donde está sembrado Nuestro petróleo O darle Bienvenida A este programa Número 8 Contacto con Julio León Bueno Buenos días Agradecida por la invitación Gobernador En este sentido Y orientándonos En el tema De la ley de estafa Quisiera iniciar Con lo que ellos mencionan En su artículo 8 Que para nosotros Dentro Que estamos dentro De la misión vivienda Sabemos Lo complejo que es Y la falsedad Tan grande Que implica Lo contenido En este artículo 8 Ellos allí Establecen Que ellos Indican Seis meses Para que El gobierno El estado Venezolano Otorgue La titularidad Y propiedad De las viviendas De más del millón De viviendas Que tenemos En este momento Efectivamente entregados Y corroborable Dicha información Esto es Una gran falacia En el Al punto Ciudadano Gobernador Que se desconoce Al extremo Todos los procedimientos Administrativos E internos Que se deben realizar Para lograr Otorgar la titularidad De las viviendas De la gran misión Vivienda Venezuela Indica que Desconocen Completamente Nuestros procedimientos En el sentido De que estos son En un primer momento Realizar un censo Socioeconómico Posteriormente Levantar la data técnica La data social Luego vaciar eso De emitir Condiciones financieras Elaborar el documento De propiedad Para finalmente Entonces Otorgárselo A los beneficiarios De la misión Vivienda Esto es imposible Hacerlo en 6 meses No contamos Y no cuentan Mucho menos ellos Con el músculo operativo Para lograr Esa meta heroica Y titánica De lograr Otorgar Más de un millón De documentos En 6 meses Tal como lo establece Esta ley Estafa Ahora ¿Qué se está haciendo En relación a eso? La protocolización Se viene llevando La entrega De documentos Protocolizados Donde están establecidas Las normas Donde le dan la propiedad A la familia En relación a esa vivienda La gran misión Vivienda de Venezuela Por supuesto Gobernador ¿Cuánto estamos sacando Nosotros semanalmente? Semanalmente Estamos sacando Entre 150 y 200 documentos Semanalmente Entre los desarrollos Habitacionales Y las viviendas Aisladas Hasta el momento Tenemos 7.108 Documentos de propiedad Otorgados en el estado Yeracuy Y 1.800 En elaboración Es cierto Nos falta Es verdad Sin embargo Día a día Está un equipo Trabajando arduamente Para lograr Esos objetivos Que los vamos a lograr Y en esta revolución Ellos no nos van a quitar Ese mérito Ahora Ese número De documentos Que se han entregado No colide Con el proceso De entrega Porque sobre todo Se coloca por delante La necesidad De la gente Se le entrega Primero la vivienda Se le entrega Una adjudicación Y luego se va Al proceso De protocolización Efectivamente Tengo entendido Que ya hay Un registro exclusivo Para eso Acá en el estado Yeracuy ¿Cuánto hace Que se constituyó? Cumpliendo con la instrucción Del ciudadano Presidente de la República Nicolás Maduro En Gaceta Oficial 40.838 Del 28 de enero El día 2 de marzo De este año Se constituyó Como debía ser Y como nos fue instruido El registro especial Inmobiliario Esto lo tenemos En estos momentos Instalado en La ciudad De la comandante Supremo Rafael Chávez Frías A los fines de facilitar A los mismos beneficiarios La firma de su documento Protocolizado Desde el momento De su instalación Al día de hoy Tenemos 250 documentos Protocolizados Por ante el registro Y 469 documentos En proceso Que debemos firmarlos Esta semana próxima De manera muy concreta Doctora Para darle también La palabra A los beneficiarios A quienes se han constituido Como los defensores Este legado El comandante Hugo Chávez Que es la gran misión Vivienda Venezuela Elemento Que usted Quisiera Revelar De esta gran estafa De este gazapo Que pretenden Meterle al pueblo Donde ellos llaman Una ley De supuesta propiedad Cuando el comandante Chávez ya nos dejó Una ley Que se llama así Ley de régimen De propiedad De la vivienda De la gran misión Vivienda Venezuela Algún elemento Algún elemento en particular De los más Peligrosos Que podríamos señalar Ya hemos Manifestado Que esta ley Pretende quitar La vivienda Al pueblo El tema De los terrenos Pero de manera Muy concreta Ya desde el punto De vista jurídico ¿Qué artículo en particular Usted cree que el pueblo Debe meter el ojo Y que devela La verdadera intención De apoderarse De la derecha Y sobre todo Los capitalistas Que están detrás De todo esto Porque hay que decirlo Esta ley No la hizo Julio Borges Esta ley Se lo dieron El gran poder económico Le dijo Aquí está Toma Ya te hicimos diputados Porque ninguno de ellos Atiende realmente A los intereses del pueblo Ellos tienen Hipotecado su alma Al diablo Al diablo Del modelo capitalista Cada quien A los de la banca A los de los sectores Inmobiliarios A que se yo De los sectores Que controlaban Ante la industria petrolera A esos sectores Que hemos combatido Para liberar Y llevar a cabo Todo este hermoso Legado de Chávez En las distintas áreas Finalmente son ellos Los que ellos atienden A él le entregaron Aquí toma Aquí está esta ley Llévala Y esta es la ley Que ustedes van a imponer Para nosotros poder recuperar Lo que antes teníamos Y que bueno Gracias a Chávez Se le colocó En manos del pueblo Efectivamente Tenemos Para ser puntuales El tema de que Se excluye Lo que es la propiedad familiar Constituida Y establecida Como ya usted lo había mencionado En la ley De régimen de propiedad de viviendas De la Gran Misión Vivienda Venezuela Ley promulgada Por nuestro presidente Chávez Yo te pregunto Si se aprobara esto Por ejemplo Lo que está En la ley Del régimen de propiedad De vivienda Donde se prohíbe Donde se Se protege En el término más correcto La ley Principal Donde no se permite Que tu casa principal Pueda ser objeto De gravamen Pueda ser objeto De hipoteca Pueda ser objeto Que mañana te van a desalojar Si entraría en vigencia Esa ley Nuevamente regresaríamos Al modelo anterior Así mismo Exactamente Lo ha dicho Con las palabras Idóneas Y las más acordes Para definir Con exactitud Las pretensiones De esta ley Además de ello Tenemos en el artículo 12 Que para nosotros Dentro de la Misión Vivienda Y que debe ser así Para todos nuestros beneficiarios Es lo establecido En el artículo 12 Donde se constituye La comisión De una De la La constitución De una comisión Parlamentaria especial Ellos se van a encargar Y lo establece Claramente No dejaron Reserva De ningún tipo En el numeral 3 De este artículo 12 Lo que usted comentaba Ciudadano Gobernador Con respecto A los terrenos Aquí En el estado Yaracuy Nuestros beneficiarios Y es así En todo el país Nuestros beneficiarios Son testigos de excepción Que a nadie Se le ha cobrado Un bolívar Por Ni por adjudicación Ni por el terreno Sobre el cual Están ejecutados Nuestros desarrollos Habitacionales Ellos son testigos De excepción De Que en primer lugar De manera gratuita Se les otorga A través de la propiedad Multifamiliar Documento registrado Se les otorga La propiedad Del terreno Individualizada A cada grupo familiar Asimismo Posteriormente Se les entrega El documento Unifamiliar Que es el documento De propiedad Del inmueble Con condiciones financiero Con condiciones financieras Sociales Con subsidio 4.66% De interés De interés anual 25 Que han sido Odaly Betancur Quien es la responsable De todo Para la parte De trámite De documentación De la gran misión Vivienda Venezuela Bueno yo le quiero Recordar a nuestros Usuarios Que ustedes pueden Tener contacto Con nosotros A través de los teléfonos 0416-645-1375 Repito 0416-645-1375 Enviando mensajería Texto Igualmente Que al 0416-648-5543 0416-648-5543 O también Enviando Su mensaje A través de la cuenta Twitter Arroba JulioLeón Yara Con La etiqueta Numeral Contacto Con JulioLeón Repito Puede enviar también Establecer contacto Con nosotros A través de Twitter Por la cuenta Arroba JulioLeón Yara Colocando La etiqueta Numeral Contacto Con Julio León Bueno vamos ahora A escuchar A la compañera Daniela Díaz Daniela Es habitante La Ciudadela Yo quisiera Daniela De manera muy breve Varias cosas Te voy a preguntar Entiendes En primer lugar El nivel De lo que estamos Hablando De la gran misión Vivienda Venezuela Si ya tú Tienes tu Documento Donde te acredita Como propietaria En este proceso De protocolización Este Igual forma Todo el nivel De organización Que se ha venido Dando Dentro de ese Urbanismo Un urbanismo Que definitivamente Es una referencia De la obra Más hermosa Que se haya hecho En la historia Del estado Yaracuyo En materia De vivienda Un urbanismo De 2.520 apartamentos Un urbanismo Que cuenta Con escuela Con liceo Con simoncito Estamos ya Próximo De inaugurar Prácticamente Un ambulatorio De 24 horas Estamos allí Con todo el personal Que vive ahí En la ciudadela En fin Área deportiva Un concepto Como lo decía El comandante Hugo Chávez Para garantizar El viviendo Un urbanismo Que tiene Podemos decirlo Es vanguardia En lo que tiene Que ver con el área Del ecosocialismo Porque es un urbanismo Que tiene un sistema De tratamiento Ecológico Bueno Donde Es hermosísimo Ir para allí Para el sistema De tratamiento Que está Como aproximadamente Dos kilómetros O un kilómetro Dos kilómetros Aproximadamente Del urbanismo Donde vemos Que ya se ha transformado Un sistema Novedoso Con diseño Yaracuyano Y es prácticamente Un hábitat Un refugio De fauna Silvestre Vemos cantidades De patos Y hay Este También Este Caimanes No Bava ¿Entiendes? En fin Hay un ecosistema Que se creó De lo que Tradicionalmente Significa La contaminación Del ambiente Hoy por hoy Con esa Concesión Integral De la Gran Misión Vivienda Venezuela Bueno Generamos Nuevas condiciones Para proteger El ambiente También Y por supuesto Me gustaría Que también Me comentara Lo de la Organización Que ustedes Han logrado Y como también Ya hoy por hoy Ya hoy por hoy Gracias a la Organización Que ustedes Tienen Se hace presente El sistema Popular De distribución De alimentos Casa Por casa Donde Sin discriminar Absolutamente A nadie Llevándole Los productos A precios Justos Pueden ser Productos Que vayan Regulados Pueden haber Productos Subsidiados O pueden haber Productos A precios Sugeridos Pero al final Llegan los productos Al precio justo Que es lo importante Bienvenida Acá A este programa Contacto Con Julio León Corrijo Hace rato Dije el programa Número 8 Estamos en el programa Número 9 Ya Buenos días Gobernador Buenos días Pueblo de Yaracuy Muchas gracias Gobernador Por una vez más Invitarme a su programa Y sí Decirle Nuevamente Que soy una De las felices Beneficiarias De vivir En esta hermosa Ciudad Dentro de la ciudad Como es la ciudad De la Hugo Rafael Chávez Fría Lo cual Este Dentro de esta Ley infame Que nos está proponiendo La oposición De nuestro país Yo diría Que Aparte que es la ley Más injusta Que puede haber En estos tiempos De revolución Nosotros aún Continuamos En una defensa Total Ya que nosotros Somos testigos Principales De lo hermoso Que es vivir En revolución Y ser Dignificados Como familia Por lo menos En mi caso particular Mi familia Ha sido dignificada Y hoy en día Yo grito A los cuatro vientos La bendición Que es vivir En Ciudadela Vivir en un territorio De paz En un territorio De buen vivir No solo el buen vivir La paz Que se transmite Vivir en En algo nuevo En algo que solo Nosotros debemos Preservar Dentro de lo que Explicaba la doctora O'Dalik Que me antecedía Es cierto Nosotros tenemos Nuestro documento De propiedad Desde hace dos años Que esto no es nuevo Esto no es de ahorita Porque La oposición Está sacando Sus peores sentimientos Y quiere Apoderarse De lo que solo El pueblo No hemos Sabido ganar En revolución Que solo la revolución Nos ha dado Por lo menos En mi caso Yo pago una cuota Una cuota muy baja De mil ciento Un bolívares Mensual ¿Tú tienes un apartamento En la Ciudadela? Yo tengo un apartamento En la Ciudadela De tres habitaciones Dos baños Dos baños Una amplia ¿Cuánto pagaste De inicial? No, nosotros no pagamos Ni inicial Nosotros dimos una cuota De garantía El fondo de garantía De dos mil cuatrocientos Bolívares ¿Y ahora pagas? Una cuota mensual De mil ciento un bolívares Que va bajando A raíz del tiempo Que voy cancelando Daniela ¿Tú tienes conciencia Cuánto cuesta Tu apartamento En el mercado capitalista? No, te la tengo como tal Porque como soy tan Felizmente bendecida No me preocupo por eso Porque valoro Lo que tengo hoy en día Y es lo que defiendo Y seguiré defendiendo Bueno, esa vivienda Si tuviéramos Un gobierno de derecha ¿Sabes cuánto te cobraría? Te cobraría Entre veinte A treinta millones De bolívares Que es lo que cuesta En el mercado capitalista Un apartamento ¿De cuántos metros cuadrados De este apartamento? 83 metros cuadrados Tres habitaciones Dos baños Y con todos los servicios Que hemos mencionado Anteriormente Bueno, que finalmente Quisiera saber Cómo está la organización Porque una de las cosas Que hemos dicho La ciudad de Isla Tiene que ser un espacio Para el socialismo Y el socialismo No solamente lo hace La infraestructura No solamente lo hace Lo material El socialismo Lo hace el relacionamiento De quienes viven En un ámbito El relacionamiento humano Que es lo más importante ¿Cómo está la organización? ¿Cómo está ese trabajo? A nivel De toda la cantidad De personas Que han ido Forman parte De lo que es esta Como tú lo dijiste Una ciudad Dentro de la ciudad Bueno, gobernador La organización Va de maravilla Cada día más Compenetrándonos Como familias Unificadas Estamos conformando Un equipo Que es inmensamente grande Porque cada día Se suman más personas La organización Que se quedó en acuerdo Por todos nosotros Los habitantes Fue organizarnos Un vocero Por cada zona Para así ser la voz De los 144 familias Por cada zona Hasta el sol de hoy Ha sido una excelente Organización Donde nosotros mismos Hemos traído Ante su despacho Las necesidades Que pueden venir Generando la ciudadela Hemos venido Obteniendo repuestas De cada una De ellas En su última visita Le agradecemos También en nombre De la ciudadela Por todas las repuestas Que nos ha venido dando En apoyo Con los padrinos Que tenemos Dentro de nuestra Organización Ahorita Hace mucho Acabamos de lograr Nuevamente El casa a casa Con Con un éxito Rotundo Con la distribución De 2.153 Borsas de alimentación Entregadas apartamento Por apartamento Trabajamos igualmente Que la vez pasada Todos en unidad Nos unimos todos Vecinos Vech Estudiantes La unificación Fue excelente Fue una experiencia Más Una experiencia Este Como yo digo Una experiencia Más grandiosa De las que hemos tenido Bueno Gracias Daniela Vamos a escuchar también Al compañero Abraham Gómez Que también es De la Ciudadela Este Abraham También tu comentario En relación A Esta Este Milagro Podemos decirlo así Que nos dejó Chávez Antes de su partida física Como la gran misión Vivienda Venezuela Expresado En la cantidad De viviendas Que hemos venido Haciendo en el Estado Yaracuy Más de 22.000 Señores de la oposición Díganme Que hicieron ustedes Durante toda la vida Que gobernaron Al Estado Yaracuy Díganme 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 Tráigame Muéstreme la fotito Tráigame la fotito Del rancho Por rancho Que hacían ustedes De la vergüenza O tráigame la fotito De las viviendas Que hacían con techos Cancerígenos Pueblo de Yaracuy Quiere regresar a eso O quiere seguir en revolución Con proyectos Como la Ciudadela Con proyectos Con toda la cantidad De apartamentos Que estamos haciendo En todo lo que es San Felipe Independencia Cocorote Chivacoa Yaritagua 3.000 apartamentos Estamos ejecutando En este momento Ustedes saboteando ¿No? Saboteando No aprobando los recursos Pero igualito Nadie nos va a detener Nosotros somos Los hijos de Bolívar Y los hijos de Chávez Y las hijas de Bolívar Y las hijas de Chávez Nos sobrepondremos A las dificultades Habrán Gran Misión Vivienda Ciudadela Organización Popular Y ahora ustedes Ahí de frente Pueblo organizado A través de este sistema Popular Del Casa por casa Llevándole los alimentos De la República Hay que decirlo Hay que decirlo Habrán Permíteme ahí Señalar Que Nosotros estamos trabajando Con los alimentos De la República Anteriormente Pedeval y Mercal Solo atendían Entre 10 y 12 mil Familias En el Estado de Yaracuy ¿Por qué? Porque todos los bachaqueros Llegaban y se apoderaban En el supermercal Del Pedeval En Independencia En San Felipe En Chivacoa En Nirua Y apenas Con 6 establecimientos Atendían eso Entre 10 y 12 mil Familias Hoy Con la fuerza De la Gran Misión Alimentación De Pedeval y de Mercal Con el servicio Abastecimiento De la Gobernación Y con apenas 18 18 establecimientos Privados 18 18 de 2.961 Que hay en el Estado Con apenas todo eso Representa un 20% De los alimentos Que llegan a Yaracuy Sin embargo Con ese 20% Hemos pasado De atender De 10 mil 12 mil Familias Semanales A atender Más de 50 mil Familias semanales Más de 50 mil Hemos logrado Quintuplicar El nivel de atención Quizá Quisiéramos llegar Al 100% Ojalá Y ahí está el método El método De distribución Perfecto Del casa por casa Porque ahí no hay forma De cómo Entra el bachaquero Ahí no informa Cómo La persona Sea especulada Porque le llegan Los productos A precios justos Ah ¿Qué hace el Poder Popular? Le agrega El transporte Que normalmente son 20 bolívares por combo O le agrega Si quiere En este caso El costo de la bolsa Porque en algunos lados Deciden no embolsar Entonces no le agregan eso Pero le llevan El alimento A su casa Es decir La persona no tiene que ir A hacer La La cola Que representa El instrumento Que utilizaron ellos Como guerra económica Para sembrarle al pueblo Malestar Pero es importante Decir al pueblo Yaracuy Solamente Con el 20% De los alimentos Solamente Con los alimentos De la red pública Pasamos de atender 10.000 familias Semanalmente A atender Más de 50.000 familias Esa es la realidad Nosotros no controlamos El 100% De los alimentos El 80% Los controla El sector privado Por ahí salía El diputado De la MUT De la derecha De lo que representa El fascismo El diputado Que le Que apoyó Para que A los educadores Los pusieran a cobrar Educadores No se olviden Cuando los pusieron a cobrar En la policía Cuando les caían A plan a ustedes Mataron a una educadora Con una bomba lacrimógena Que le cayó En la frente Esa era la realidad De antes Cualquier protesta Era palo No les pagaban Las estatiques A los funcionarios Policiales Bueno No les pagaban Las estatiques Hoy en día Todos los avances Que hemos tenido En materia De seguridad A pesar de las dificultades Que hay Esa es la realidad La realidad Que tenemos Hoy en día Entonces Ese diputado Dice De manera Burda Podemos decirlo Porque no tienen La más mínima ética De decir que acá en Yaracuy Todo el sector privado Para poder comprar Tienen que pedirle permiso Al gobernador Lo voy a nombrar Pues vayan al central Maderencia Vayan a Macro Vayan a cualquiera De las cantidades Asiáticos que hay por ahí Eso es mentira Estamos haciendo Una proeza A llegar a todas A todas las comunidades Y a todas las familias Con el 20% De los alimentos No podemos Hemos Demostrado Que existe un método Que es lo importante El casa Por casa Es todo un éxito Le gusta Que no le guste Ahí están los indicadores ¿Cuánto atendíamos Antes con la red pública? 10.000 familias ¿Cuánto atendemos hoy? Más de 50.000 Eso no es un éxito Con tan solo Los alimentos Que manejábamos Anteriormente Le agregamos El aporte Que es muy pequeño Muy pequeño Pero lo valoramos De 18 comerciantes Que se han sumado Con nosotros 18 privados De 2.961 Que existen Registrados Acá en el estado Yaracuy Desde una bodeguita Un Un Este supermercado Un abasto Hasta los grandes Abastos que existen En los centros De distribución De alimentos Vaya la cuya En Paradeño Macro Central Madirense Farma Todo Locatel Hiperlíder Todo eso Ahí están Entonces Hoy por hoy Vemos Y de aquí Reconocemos A nuestro pueblo El esfuerzo Que Que Ha hecho Como el caso De ustedes Ahora me gustaría Que también lo comentara Porque definitivamente Más allá De llevar respuesta A la necesidad Del tema Del abastecimiento De llevarle El alimento Los productos También Algunos productos De higiene Algunos productos Del hogar Los que vamos Ubicando Dando esta batalla A la guerra económica Le van llegando A nuestro pueblo A precios justos A su casa Combatimos el bachaquero Combatimos la cola Y evitamos que el pueblo Se ha sometido A condiciones Bueno Terribles Una cola Donde habían personas Que estaban de un día Para otro Y cuando llegaban No, ya se acabó La cara otra Ya se acabó La azúcar Y llegaba la gran mayoría De los bachaqueros Y se apoderaban De todo eso Que está allí Hoy se apodera El pueblo Y el pueblo Lleva estos productos A las comunidades Es importante Que nos dijera De esa experiencia Si ha habido Algún tipo de problema Una de las cosas Los logros de la revolución El pueblo venezolano Nunca quisieron Más de un millón De viviendas Lo que está Lo criticaste Lo criticaste La satanásica Bueno Hiciste todo lo posible Para satanizarla Entonces bueno Ahora pretende Tú ser El paladín Y el defensor De la gran misión Vivienda Venezuela Que al final Lo que eres Bueno Lo que es realmente Un instrumento Un caballo de Troya Para este Apoderarse De ese millón De vivienda Pero Julio Borde Que es el primero De justicia Igual que El señor Capriles Radosky Bueno Capriles Ahí están los videos Cómo llega Primero que no hacen Vivienda Y las que hacen Ay que bonita Tu casa Mira Ah pero le falta El piso Pero tú la terminas Aquí está bueno Este es el apoyo Que le falta la ventana Tú la terminas Porque O sea Una cuestión irónica Como tú lo acabas De decir O sea Se burlaron De la gran misión Vivienda Ellos no aportan nada Son una vergüenza En las políticas Que tienen En materia De vivienda Y en los lugares Donde tenemos Lo que hacen Es sabotearla Ahora Muy particularmente En Ciudadela Hablamos de la Ciudadela Y la experiencia Tú eres habitante Allí de la Ciudadela Vives en qué zona En qué edificio En qué apartamento Gobernador Yo vivo en la zona 20 Edificio 6 Apartamento 23 Gracias a la misión Vivienda Y gracias Al trabajo Que usted También impulsó Desde acá Del estado Yaracuy Una vez que usted Llegó a la gobernación Del estado Por primera vez En la historia En el estado Yaracuy Se construyen Más Se entregaron Más de 20.000 Hábitas habitacionales Dignas Y donde se están Construyendo Más de 16.000 Hábitas habitacionales Para seguir apoyando Para seguir apoyando Al pueblo Al pueblo Yaracuy ¿Cómo están organizados Ustedes en la Ciudadela? Nosotros en la organización Que tenemos Ahorita en Ciudadela Tenemos 20 coordinadores Por zona Donde también hay Por cada edificio Un coordinador De edificios Y allí también Estamos implementando La organización Donde va Un coordinador De salud Un coordinador De alimentación Un coordinador De hábitat Y vivienda Y vamos Organizando Organizando La Ciudadela Respecto a los alimentos Vendidos Gracias A la implementación Que hizo El presidente Maduro Y apoyada Por usted Y por nuestro Alcalde También bolivariano Del municipio San Felipe Llevamos Una organización Bien hecha Donde se le está Llevando los productos A cada beneficiario A su apartamento Por un costo Muy accesible Esta semana Se vendió El sábado Donde se vendió Un pollo Que cuesta En el mercado Cuesta casi 2.000 bolivres Allá Mucho más Mucho más Allá no salió El pollo Tenía aproximadamente Entre 2.6 A 2.8 kilos Y se vendió Creo que En 190 bolivras En ese pollo En el mercado Capitalista No baja de 3.000 bolivras Solamente el pollo Solamente el pollo Es un plan implementado ¿Qué más traía El combo El combo traía 2 kilos de caraota 2 kilos de azúcar 2 kilos de pasta Traía 2 kilos de arroz Traía 4 harina pan Traía 1 litro de aceite También traía 1 kilo de leche Eso nada más Costaba 810 bolivras 810 bolivras Y más el pollo Y más el pollo Que salía 190 bolivras 190 Serían 900 mil bolivras No llegaban 1.000 bolivras 1.000 bolivras Está bien Y como Y algo bien importante La oposición Siempre Ha venido Bueno ¿Cómo? 1.200 1.200 bolivras Corrigen por acá El completamente Con el pollo Con el pollo Corrigen acá 1.010 Más Esa es la Me está Informando 1.010 Más 190 1.200 bolivras Importante Aclarar porque De una vez Cualquier cosita Allí genera De una vez Ruido Y es un instrumento Para buscar Desprestigiar Toda esta labor Tan loable Que está haciendo Nuestro pueblo Junto al gobierno Bolivariano A través de los Comités de alimentación Comités realmente Corrigo Locales Comités locales Para abastecimiento Y producción Lo que hemos denominado Los CLAP Es decir Un pueblo En movimiento Un pueblo Al frente De las luchas Populares ¿Cómo valoras tú Esta metodología Que permite Que ahora Vayan los alimentos De la red pública Hay que decir Los red pública Los alimentos De la gran misión Vivienda De la gran misión Alimentación Van a la gran misión Vivienda Venezuela Van a las comunidades Van a los distintos lugares De nuestro estado Yalacuy Hoy estamos Desplegados En todos los municipios Del estado Yalacuy ¿Cuál es tu valoración Al respecto? Bueno Gobernador Gracias a la revolución Este implemento De la comida Casa por casa Es para atacar La guerra económica Y acabar con el bachaquero Que es una cuestión Prácticamente impuesta Por el capitalismo Esto no es más Que un montaje más Un golpe más A la revolución bolivariana Puedo recalcar esto Que detrás de todo Esto que estamos viviendo En la nación Es parte del capitalismo Que de secuestrar Los alimentos Bueno El compañero Abraham Gómez Gracias Por tu intervención Tenemos también Tenemos también A nuestra compañera Genoy de Mantilla Genoy de Mantilla También Ella es beneficiaria Del urbanismo Vista el Valle Ubicado En el municipio Cocorote Ahí está Entre mediaciones Cocorote Límite con el municipio Independencia Vista el Valle Genoy Bienvenida Que quiere comentarnos En relación a estos temas Que hemos estado tocando Sobre todo Lo que Lo que implica La gran misión Vivienda Venezuela Y este Un tema que ha sido Que ha generado Bastante Debate En la opinión pública Como es La ley De estafa Presentada por la oposición Que busca De una manera Fraudulenta Impulsar una ley Que al final El objetivo es Apoderarse Del millón de viviendas De más de 70 mil millones De dólares Que ha invertido La revolución bolivariana Para garantizar Una vivienda digna De nuestro pueblo Buenos días Gobernador Primeramente Darles las gracias Por la invitación A este programa Quería Indicarle Que Felizmente Soy beneficiada De una De una vivienda ¿Verdad? Yo creo que Es de las mejores Ubicadas en el estado Yaracuyo Yo creo que Vista el Valle Es el mejor urbanismo Que existe Creo que Si no me equivoco A nivel nacional Pero si La ciudadela Dice que El de ellos Es el mejor No Yo creo que Nosotros estamos Bendecidos Por los terrenos Que allí tenemos Ya que En los mismos Podríamos Trabajar Los patios Sosoproductivos ¿Verdad? Por lo menos En mi vivienda Ya yo tengo Sembrado Lo que es El ají El pimentón Cebollín Y No creo que Estos terrenos Con esa tierra Tan productiva Que tenemos allí Estén en la ciudadela Por eso digo que Somos El mejor urbanismo Mira una pregunta Precisamente Vista el Valle Es uno de los terrenos Ese urbanismo Se construyó En un terreno Declarado a vivir Si Por ejemplo Se aplicara la ley Que está allí Impulsada por ellos Ley que estoy seguro De antemano Apenas Medio Dándole una lectura Una ley Que contraviene Todos los principios Constitucionales Y por tanto Una ley inconstitucional Pero si esa ley Se pusiera en vigencia Ese terreno El cual Fue decretado a vivir Por parte Del presidente Chávez Acompañándonos Acá En esta lucha El comandante Chávez Decretó su terreno A vivir Estaríamos Completamente En riesgo Se podrían llevar Acciones Que en este caso Los supuestos Propietarios Pudieran Verdad Llegarle A ustedes Lo que comentábamos Solicitando La revalorización De los terrenos Al precio De hoy en día Y prácticamente Despojándolo a ustedes De lo que es Su vivienda Hoy en día Así como también La ley Hecha por tierra Todo el mecanismo De orden legal Y constitucional Que tiene la gran misión Vivienda Para seguir avanzando O sea Decretar a vivir Otros terrenos Que han estado por allí Tradicionalmente Como se dice Engordándose Para que Luego Los propietarios De esos terrenos Bueno Traten de sacarle El mayor provecho posible Porque tú te pones A ver En el caso De Vistel Valle La avenida Que tiene por el frente Quien la construyó La construyó El gobierno La construyó El estado Venezolano Entonces Ese elemento Le da un gran valor A lo que tiene que ver Con esos terrenos Los servicios públicos Que se han colocado allí Son esfuerzos Que ha hecho El estado Venezolano Y ese es el mecanismo Como tradicionalmente Los que se dedican Al tema Del negocio Capitalista Inmobiliario Es apropiarse Los mejores terrenos Luego el estado Hace grandes inversiones Y entonces El terreno Bueno Se revaloriza Sin ellos Haber colocado Un bolívaro Sino a costa De ese modelo Que ellos venían Llevando a cabo Que era parte De un negocio Veíamos que los políticos De turno Le vendían terrenos A precio gallina flaca Los mejores terrenos A la oligarquía A los que estaban En el negocio Participando ellos De la corrupción Y finalmente Bueno Ellos sacando El mayor provecho Ese urbanismo Estaría en riesgo Si se coloca En vigencia Lo que tiene que ver Con esta ley Estafa Por parte De la oposición ¿Qué nos puedes decir Tú en relación a eso? Bueno imagínese Gobernador Si nosotros Adquirimos la vivienda Sin dar Ni siquiera medios De inicial ¿Verdad? Y con el subsidio Habitacional Que nos provee Banavi ¿Verdad? Yo estoy cancelando En 30 años La cantidad De 95 mil Bolívares Pagando mensual Solamente En 30 años Tienes que pagar 95 mil Bolívares Sí señor O sea porque La ley de la gran misión Vivienda Aparte del valor De la vivienda Te dio un subsidio De acuerdo a tus condiciones Socioe económicas Y te quedaron 95 mil Bolívares Para pagarlo En 30 años Pago 600 Bolívares 600 Bolívares Mensuales Ajá ¿Y qué tú crees Que va a pasar Si se aprueba Esa ley Que ellos están Llevando a cabo ¿Qué pasaría Con todo ese beneficio Imagínese Si solamente Por el terreno ¿Cuánto nos irá a costar Como 30 mil 30 millones Algo más o menos? No se sabe Lo que ellos Dispongan A través De su comisión ¿Y tú crees Que definitivamente ¿Qué tú crees Que debería hacer Que debería pasar Con esa ley Que ellos están Impulsando Y que aprobaron En la asamblea nacional ¿Tú estás de acuerdo De que se ponga en videncia O que sea una ley Que sea declarada Inconstitucional Si no tenga Ejecútese Debería ser declarada Inconstitucional De verdad Porque por lo menos No tenía Cómo adquirir una vivienda Si aceptan esa ley Imagínese Las personas Que no han sido beneficiadas Nunca irán a tener Una vivienda ¿Tú no tenías vivienda? No, yo pagaba 3.000 bolívares de alquiler Tenía 15 años alquilada Y gracias al comandante El primer logro Que obtuvimos Fue La congelación De los alquileres Porque si no Yo hubiese cancelado Antes de recibir mi vivienda La cantidad De 15.000 bolívares mensuales Que era lo que quería Imponerme El dueño de la vivienda Donde yo vivía Y hoy gracias A la gran misión Vivienda Gracias a Chávez Gracias a Nicolás Maduro Gracias a la revolución Tienes tu vivienda digna Y propia Y propia Que es lo más importante Bueno Bendiciones para tu vivienda Así como para todos Los compañeros y compañeras Beneficiarios de la gran misión Vivienda Venezuela Y bueno Las que estamos construyendo Porque Como lo dijimos Tenemos 22.000 Más de 22.000 viviendas Construidas Entregadas Acá en Yaracuy Y tenemos Y tenemos verdad Un proceso importante En ejecutoria O una cantidad importante En ejecutoria Unas que vienen Dentro de lo que es El ciclo 2015 2016 Y 10.072 Que han sido aprobadas Nuevas Para el ciclo 2016 2017 Bueno Vamos a escuchar Para cerrar este tema También A un caballero Para buscar el equilibrio Entre las damas Y los caballeros Acá Aquí tenemos Al compañero José Dorante José También viene Del urbanismo Maizanta de Peña También son unos Apartamentos Muy bonitos ¿Cuántos edificios Allí Construyó La gran misión Vivienda Venezuela? Bueno Antes que todo Buenos días Ciudadanos gobernadores Buenos días A todas las personas Que nos escuchan A través de esta emisora Radial Quiero hacer un inciso Allí Gobernador Y algo que quería Que quede claro Aquí Para todos Las personas Que nos están Oyendo Si Tienen Hay algunos Que tienen Foros macabros De pensar ¿Verdad? Aquí Las personas Que estamos En este Programa Radial Y Los que asistimos Lo puedo decir Con propiedad A nombre De mi persona Estamos Voluntariamente ¿Verdad? Aquí A nosotros No se nos Está pagando Para que Vengamos A decir Una mentira O una O una Verdad Aquí se va A decir El sentir Del pueblo Las personas Que Que de verdad Nos sentimos Orgullosos De ser Socialistas Bolivarianos ¿Verdad? A nosotros No se nos Compra la conciencia A nosotros Se nos Dignifica Como lo está Haciendo usted Ciudadanos gobernadores Ahora Con esta entrega De estas viviendas ¿Verdad? Que nos cayeron Del cielo Teníamos Diez años A la espera Y se llegó El día ¿Cómo fue Esa batalla José? Echaron el cuento Y primero Lo importante Que nos están Escuchando En el estado Y fuera del estado También Estamos hablando Del urbanismo Maizanta ¿Dónde está Ubicado El urbanismo Maizanta? ¿En qué Consiste? ¿Son edificios? ¿Cuántos apartamentos Allí? ¿Cuántas familias Beneficiales? Explícanos un poco Eso Y de esa lucha Que llevaron Acá ustedes Y que debe ser Como un referente Para que tú le hables Al resto del pueblo Como a través De la organización Y con el apoyo Del gobierno Bolivariano La gran misión Vivienda Bueno Vamos progresivamente Conquistando ¿Verdad? Esas luchas Del pueblo Claro Ciudadanos Gobernadores Esto fue una lucha De muchos años Durante 10 años El paso inicial Fue la compra Del terreno Como tal El terreno Es privado ¿Verdad? Allí Organizamos Una OCB ¿Verdad? Donde mi persona Es directivo De allí también Luego Hicimos Los trámites Por varias Bancas privadas Y se nos Cerraban las puertas ¿Verdad? Gracias a Dios Este Caímos en gracia En Manabi En Caracas Y obtuvimos Los primeros recursos De allí A través del Banco Industrial La obra Estuvo paralizada Por un tiempo Prudente Luego Caímos Gracias a Dios Nuevamente En la gran misión Vivienda Venezuela ¿Verdad? Y En un lazo De Batimos récord En la construcción De esos edificios ¿Verdad? ¿Cuántos son? Son Ocho torres En total Ocho torres Para una cantidad De 66 apartamentos Somos 66 beneficiarios De la gran misión Vivienda Venezuela ¿Están ubicados En qué parte Estamos ubicados En la calle Ocho Entre carreras 20 y 21 Sector San José ¿Cuántos Esos apartamentos ¿Qué características Tienen? Mira Los apartamentos Son de verdad Bastante cómodos Tienen su sala De su cocina Tienen tres cuartos Tienen dos baños Son 82 metros Cuadrados ¿Y cuánto fue El costo De ese apartamento? Bueno Hasta ahora Ciudadano Gobernador No tenemos costo ¿Verdad? Como tal Estamos Este Esperando Que se nos entregue El título Se está haciendo Todas las gestiones La doctora Nos puede dar fe De todos esos pasos Que está haciendo Y ha sido muy Contante y perseverante Con nosotros Ha tenido bastante paciencia Porque de verdad Este Hay una hipoteca De por en medio ¿Verdad? Y entonces Este Se está tratando De solventar Lo de la hipoteca Del terreno Y luego La titularidad Para cada uno De los beneficiarios La protocolización De los documentos Perfecto Como buenos socialistas Que somos Estamos a la espera Sabemos esperar Sabemos que no nos están Engañando No es nada nuevo O que nos están Este En estos momentos Ofreciendo un título Porque Los políticos de oficio Este Traen una ley Que sacaron nueva No Esto para nosotros No es nada nuevo Ahora una pregunta Durante Ya con ese esfuerzo Ustedes para Otergarle la adjudicación Y ahora en proceso De protocolización ¿Cuánto tuvieron que pagar De inicial Para poder En este caso Recibir el apartamento? Ciudadanos Bueno Ahora En este caso Pagamos cero bolívares Porque Estamos adjudicados Mas nunca Nos llegaron A cobrar una inicial Ni nada así Por el estilo Solamente Está pendiente Creo que es el Seguro Que le cobran Ustedes Ese posterior Al documento ¿Cómo se llama El seguro Doctora? El seguro Pero El fondo De garantía Bueno Finalmente Quisiera que Nos diera una reflexión También En relación A esta ley Este Donde Supuestamente El señor Este De Primera justicia Este Dice Que Le da la propiedad Al pueblo Apenas revisando La ley Uno Se da cuenta Bueno Que es una estafa Que lo Que se pretende Allí Es volver Al viejo esquema Donde Existían Los créditos Hipotecarios Con créditos Indexados Con cuotas Balón Que de una Otra manera Era imposible Poder Cancelar A la población Sobre todo Hay que decirlo Sobre este tema Los que fueron Víctimas O las mayores Víctimas Son los sectores De clase media Que le colocaban Bueno Unos precios Y finalmente El dueño Del apartamento Luego de quitarle Cualquier cantidad De dinero Terminaba despojándole Del apartamento Era como lo que denominaron Una oportunidad Que hoy se ve En España Que es la burbuja Inmobiliaria O sea que es un proceso De engaño Este Y que finalmente Lo que busca Es despojar Al pueblo De todo el esfuerzo Que hace Para cancelar Una vivienda Y al punto Que lo que vemos Hoy en día Reitero en España Que le quitan La vivienda No importa Más de 500 mil Personas Han sido Secadas De su vivienda Cuando bueno Se hace impagable Con ese método De intereses Sobre intereses Esa es una de las cosas Que se pretende allí Así como también El tema De los terrenos De esos terrenos Pueden ser Revalorizados Si el dueño A quien se le compró El terreno Se le presenta A la comisión Esto que llega allí Designan Revalorizan El terreno Y finalmente Buscan Cobrarle Ese terreno A La familia Que esté ahí Habitando Ese inmueble Y Como suele suceder Le va a decir La familia No tengo para pagarla Y lo que hace Es que le hipotecan Entonces El bien Para también Por esa vía Apoderárselo Y pasarlo A lo que es El sistema inmobiliario Tradicional Una opinión En relación A este tema De esta ley Estafa Si tú estás de acuerdo Con la misma Este ¿Qué mensaje Le daría A toda la población? Bueno Usted lo ha dicho Ciudadano Gobernador Aquí los perjudicados Somos Los de la clase media Los que de verdad Estamos siendo Beneficiados Con esta gran obra De Nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Frías ¿Verdad? Como lo fue La gran misión Vivienda ¿Verdad? Estamos En estos momentos Contra Un monstruo ¿Verdad? Politiquero Que tenemos allí En la asamblea nacional Que Quieren saberse Una más dos Que Quieren venir A engañar al pueblo Como lo hacían En su cuarta república Anteriormente Este Cuando nos habíamos Despertado Ya Ya para Todos nosotros Ser engañado Es imposible Y Oído el tambor Las personas Que se están dejando Convencer Por todos estos Politiqueros de oficio ¿Verdad? Tienen que ser Este Un poquito más Razonable Tienen que entender Que la situación Del país No está como está Por culpa O por un capricho Porque en Julio León El que lo tiene así En el caso de nosotros Que nos comanda En el municipio Este Chile O es Nicolás Maduro ¿No? Se trata de Una guerra económica Y mediática De los politiqueros De oficio De la oposición De la De la derecha Fascista ¿Cuál tú crees Que es el principal problema Que tenemos ahorita? ¿Por qué la dificultad De orden económica Que tenemos en el país? ¿Cuál es el punto Medular? ¿Cuál tú crees Que es el principal problema? Mira El principal problema El de abastecimiento Que nos tienen ¿Verdad? Todas Están Todos estos grupos Que crean Los alimentos ¿Verdad? En este caso Las empresas polares Que nos Sulten la comida Ahora Para ellos Es mejor Guardar los alimentos No importa Que se pierdan Los alimentos Venderlos A un precio Mayor por fuera Y que el pueblo De Venezuela Siga pasando Hambre Y cola Tras cola ¿Verdad? ¿Para qué? Para echarle la culpa Al gobierno Esto no viene Desde ahorita Esto viene De hace muchas décadas Cuando yo apenas Era un niño Este Casualmente ayer Me lo contaba Mi papá Que esto Que esto En tiempo De gobierno De los adecos Había pasado En una oportunidad Ellos se crecen ¿Verdad? Con el dolor ajeno Con hacerle daño Al pueblo ¿Verdad? Con quitarnos Los que más Necesitamos Ahora en estos momentos El pueblo Venezolano Ahora pensamos Con el estómago Ahora no pensamos Con la cabeza Porque de verdad Está cuesta arriba Conseguir los alimentos Pero gracias a quien? Gracias a todos Esos politiqueros De oficio De la derecha ¿Y qué piensas tú De la guerra petrolera? ¿Tú crees que el hecho De que el barril de petróleo Lo teníamos En 100 dólares Y ahora Está en un promedio 25 ¿Eso nos afecta A nuestra economía? Claro Claro que nos afecta A la economía Estamos Prácticamente En Bancarrota Pues con el petróleo Estamos Sumados Al precipicio Vamos por un barranco Como dicen En criollo ¿Verdad? Si no tenemos El alza Del petróleo Aquí todo va A muerte Como dicen Vamos para abajo ¿Tú crees que hay que cambiar El modelo productivo Este Que implique Que dejemos Depender exclusivamente De la renta petrolera? Claro Debiéramos cambiarlo Debiéramos cambiar No solamente Depender del petróleo Debiéramos Debiéramos De tener Otra 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 medida Otro Implemento No solamente Que sea el petróleo ¿Verdad? Nosotros venezolanos Estamos acostumbrados A trabajar muchas cosas ¿Verdad? Y entonces Tenemos que sacar El provecho A todo eso Para que cuando nos falte Una complementamos Con la otra Bueno Gracias hermano Por tu participación Acá en este programa Número 9 Vida de contacto Con Julio León Queremos Recordarle a nuestro usuario Bueno La vía de contacto A través de los teléfonos Que ya hemos mencionado Igualmente Nuestra cuenta De Twitter Arroba JulioLeón Yara Colocando la etiqueta Numeral Contacto Con Julio León Voy a dar lectura A Algunos de los mensajes Bueno Muchísimos mensajes Nos llegan Como siempre Lo digo Le pido excusa A todos nuestros usuarios Y usuarios Todos nos da chance De leerlo Algunos de ellos Bueno Vamos a mencionarlo Por aquí Nos envía Un mensaje De San Felipe El profesor Chacón Por favor Ayuda a la selección De natación Necesita viajar Mañana a Varina Y no tiene transporte Profesor Ahorita El compañero Humberto Silva Lo va a llamar Por teléfono Por aquí tenemos De Edith Anzola Una ayuda Gobernador Ayúdenos Sufrí un accidente Automovilístico Y Sufrí En la columna Lumbar Necesito De una silla De rueda La señora Díazola También el compañero Humberto Silva Te va a llamar De inmediato Cuenta con el apoyo Wilmar Arza De San Felipe Buen día Gobernador Desde la UNES Yara Cuy Le enviamos Un cordial saludo Sincero Y solidario Igualmente Para todos ustedes Muchas gracias Feliz día Le deseamos Y feliz inicio De semana José Gregorio Flores De Brusual Saludos Del pueblo Yara Cuyano Y de Brusual Reconoce Reconoce el trabajo Del gobierno Bolivariano Y nosotros Sobre todo Reconocemos Bueno El gobierno Bolivariano Uno solo Nacional Regional Municipal Y el poder Popular Es el gobierno Bolivariano Una democracia Participativa Y protagónica Envía también Un mensaje Alejandrina Briseño La Trinidad De la Trinidad Saludos Gobernador Necesito De un tanque De agua Un tanque De agua potable O un tanque Para almacenar Agua potable Le van a llamar Alejandrina Gracias Por enviarnos Tu mensaje Esperamos Date respuesta Pronto Saludos Gobernador Full sintonía Desde el sector Italben Lo escuchamos Desde su primer programa Gracias A los compañeros De Italben Que sé que se están Organizando Ahí esa zona Allí Para el tema Ya llevan ¿Cuántas reuniones Humberto? Dos reuniones Ahí están conformando Ya el CLAP El Comité De Abastecimiento Comité Local De Abastecimiento Y Producción Adelante la gente Italben Pueblo Organizado Es la forma De lograr Que lleguen Nuestros beneficios La organización Es lo fundamental Lo demás Viene por añadidura Tenemos igualmente Yuli Arevalo De Aroa Estamos elaborando Un proyecto Para hacer Jabón Líquido Lavaplato Y jabón De uso personal Fíjense Lo que dice Por allí Esa frase Tiempo De crisis Mundo De oportunidades Hay quienes Pueden llegar Y ver Bueno Las dificultades De orden Económica Que tenemos Bajó El precio Del petróleo Bueno No Nada Se acabó El país No Todo lo contrario Es una extraordinaria Oportunidad Yuli Cuenta Con el apoyo Esto es una prioridad Que he establecido Todo lo que tenga Que ver Por eso son Los CLAP Se llama Comité local De producción Comité local De abastecimiento Y producción No solamente Distribuir los alimentos De la red pública Que reitero 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 Hasta ahora La distribución De alimentos Casa por casa Es un extraordinario Éxito Porque Trabajando Con los alimentos De la red pública Que antes atendía 10.000 12.000 familias Semanales En el PDVAL Y en los mercados Que teníamos Que apenas eran 6 en el estado Ahora con eso Con un apoyo Del servicio De abastecimiento De la gobernación Y un apoyo De 18 comercios Pequeños Estamos atendiendo Más de 50.000 familias Dígame usted Si eso es éxito O no es éxito De 10.000 a 50.000 ¿Es éxito o no es éxito? Mira El diputado Escuálido Saca la cuenta Y Toma allí Y refiere A este punto ¿Es un éxito o no? Ah, no hemos podido llegar Estamos llegando A 100.000 familias Porque son 50.000 Semanales ¿Cómo llegaríamos Al 100% Si lográramos Que Toda la red pública Pasara en mano De nosotros ¿Qué pasa en el central Mairense? Lo voy a decir allí Central Mairense Tomado por bachaquero Y lo voy a decir también No todos Pero gran parte De los trabajadores Del central mairense Son bachaquero Son bachaquero Gran parte De los trabajadores Por ejemplo De farmacodos Son bachaquero Hay tantrés Que los tenemos ahorita En proceso judicial ¿Cómo facturaban A nombre de personas Que no existían Y mandaban las medicinas A bodegas Para venderlas A precios elevados? Ahora si logramos Esa medida Que dijo el presidente Como lo estamos haciendo Con la red pública Que las redes de distribución Pasen ahora Directamente A manos del poder popular Con todo un mecanismo Con los estados mayores Regional El estado mayor municipal Ahí están los resultados De 10.000 A 50.000 Cinco veces más ¿Qué pasaba antes? Bueno En un mercado Voy a poner el ejemplo El pedeval de allí De brisa del terminal Tenía 6 comunidades alrededor Y muy poco De la comunidad Se beneficiaban Llegaban gente Hasta afuera Del estado de Aracuy Desde un día antes Les informaban Desde adentro Y les decían Mañana va a llegar Tal producto Y el pueblo sufriendo Hasta una persona falleció Que se la llevó Un carro ahí En esas colas horribles A eso quiere Volver nuevamente La oposición A que tu pueblo Señora Señor Compañero Mujer Hombre Que me escucha Pasa de nuevo Y está en un mercado Un pedeval De un día para otro Sufriendo Y cuando llegue Se acabó la carabota Y unos malandros allí Traficando Con los Con los Con los números Que era una mafia Que también existía Ahí está el método Funciona No funciona el método Casa por casa De 10.000 A 50.000 Es un fracaso Mayor éxito Imposible Ahora Si logramos tener Que esto solamente Representa El 20% El 20% De los alimentos Que tenemos En Yarracuy Si lográramos Que se sumaran Privados De manera voluntaria Como los 18 Ahí están Unos asiáticos De independencia Que yo le dije Al alcalde Al alcalde Dije Que esos asiáticos Díganle que no Que sigan distribuyendo Sus alimentos Porque vimos Tanto conflicto Y bien Hara de buscar La paz Y toda La falsedad Que estaba sacando La oposición El alcalde Le dijo No Se fueron los asiáticos A decirle Le dieron al alcalde No choto No creen No creen Más cola No creen Más bachaquero Le dijeron Alcalde Si usted No Nos acepta Seguir trabajando Como veníamos trabajando Nosotros vamos a cerrar el negocio Porque no queremos Seguir Siendo presa Del bachaquero Y de la presión Que teníamos allí Y esa es la realidad Ojalá tuviéramos Una oposición Con ética Y que se sumara Vamos a ver Como es el casa por casa Y que vinieran A Y desde aquí Lo reconozco Hay muchos dirigentes De base De la oposición Que se ha sumado Al casa por casa Muchos Ahí están Hay municipios Que ya hemos logrado El 100% 100% En Trinidad Casa por casa 100% En Independencia Casa por casa Sucre Me dijo el alcalde Que ya logró También llegar Al 100% De las comunidades Bueno Estamos ahorita Como tratando De lograr La continuidad Estamos ahorita Entre 15 Y 21 días 15 y 21 días Estamos en eso Si logramos Más alimentos Y logramos Que no solamente La carga Está en manos Del gobierno Sino que también Los privados Se sumen Bueno mire Yo lo digo acá Con la mitad De los privados Que se sumaran Cubrimos al 100% El estado de Yaraquí Sin ningún tipo De problema En los alimentos Que eso es importante También decirlo De primera necesidad Nosotros estamos Trabajando con los alimentos De primera necesidad Que si la harina Que si la harina De maíz precocida El arroz La pasta El aceite La azúcar Y en la medida Que vamos ubicando Por eso que el combo El combo Que trae el combo Es variable Lo que se logró En la semana Conseguir Se lleva al combo Los precios También son variables Porque usted puede Tener un aceite Fíjense eso Y lo voy a Colocar de ejemplo Distribuimos aceite De tres precios Todos a justo Y con su precio Marcado Puede recibir Un aceite Subsidiado de Mercal Que vale 58 bolívares Puede recibir Un aceite A precio regulado De Pedeval De 273 bolívares O puede recibir Un aceite A precio justo Que cuesta 360 bolívares De la red privada Cualquiera de esos Puede ser O sea Varían los precios Ah eso si Todo el precio Todo el producto Le va a llegar A precio justo La carabota Puede ir subsidiada Desde 50 A 100 Hasta 200 bolívares Puede llegar la carabota Eso es variable Pero nunca le va a llegar Una carabota A precio especulativo De 1500 bolívares Como lo hacen los bachaqueros O le va a llegar Un aceite A 800 o 1000 bolívares Como lo hacen los bachaqueros Yo aprovecho De invitar al pueblo Esta batalla Se logra con el pueblo Se logra ganar Con el pueblo Yo pido acá Al pueblo Que denuncie A los bachaqueros Llame al 0800 Yarakuy 0800 Yarakuy Llámelo allí Y denuncie O vaya y denuncie A la alcaldía ¿Dónde está? ¿Quién está bachaqueando? Y debemos de Dar una guerra Sin cuartel Al bachaquero O a la bachaquera Porque esa es la expresión Perversa del capitalismo ¿Cómo yo Logro una ganancia A merced De la necesidad De un pueblo? Eso no puede ser Bueno, por aquí tenemos Así que cuenta Yuli Arevalo De allá de Bolívar Te paso el proyecto Humberto Por el teléfono Para que la contacte Jaime Butriago También Jaime Butriago Dice acá El área de producción Gobernador Tengo un pequeño proyecto Para ayudarme En la comunidad De Proyecto de cría de pollo Creo También igualmente Vamos a chequear De tu proyecto Alejandrina Briseño De la Trinidad Ya lo leímos Está repetido este Por aquí tenemos Otro mensaje Que vamos a darle lectura A Ailén Colmenares Señor Gobernador Necesito una ayuda económica Para la señora Eva María Espinosa Que se encuentra Recluida En la UCI Del hospital central Ya te vamos a llamar Ailén Colmenares Por acá también Joana Guanipa Valle del Yurubí Gobernador Ayúdeme con la operación Para mi hijo Tiene amigdalitis aguda Esto te lo vamos a referir Joana Al hospital pediátrico De aquí Alerta Doctora Gregoriana Morón Para que de inmediato Me contactes A la señora Joana Guanipa Eso Es una operación Relativamente sencilla Norma Briseño Cocorote Saludo Gobernador Mi hijo requiere De una cirugía lumbar Y no cuento Con los recursos Pueblo sano Te va a llamar Norma La licenciada Pro Lulacio Jacqueline Salcedo Gobernador Hay que operar A mi hija En el ortopédico infantil Primero hay que hacerle Un estudio Bajo quirófano Y no cuento Con los recursos Cuesta Creo que 101 mil Me colocan acá Te va a llamar También el equipo De rindiendo Cuenta Bueno Queremos también Informarle Algunos De los casos Muy concretos Que hemos venido Dando Respuesta Del señor De una ayuda De una ayuda técnica Silla de ruedas Está ya aprobado Y listo De design Ginés Rodríguez Independencia También una ayuda social Para los zapatos ortopédicos De tu niña También está Ya aprobado Edi Medina De San Felipe Igualmente Una silla de ruedas La cual ya me reportan Que se te fue entregada La señora Yashady Áviles Una ayuda social También fue aprobada Bueno Parte De las cosas Que hemos ido avanzando De todas maneras Para informar Brevemente A nuestro pueblo Quisiéramos Leer todos los mensajes Bueno Por limitaciones De tiempo No Lo podemos hacer Ya para finalizar Este programa Vamos a hablar Brevemente Con los compañeros Del Congreso De la Patria Pero yo quisiera Que tenemos allí Un pequeño micro En relación A lo que es El sistema popular De distribución De alimentos Y que hoy por hoy Toma una fase superior Como son los CLAP Que no solamente Nos quedamos En la organización popular Para distribuir alimentos De manera transparente Combatir la cola Combatir el bachaqueo Garantizar el precio justo De nuestro pueblo Sino que estamos En una etapa Ya superior Como logramos Identificar potenciales En la comunidad Para contribuir A satisfacer Las necesidades No solamente Proyectos de comida O de generación De alimentos De hortalizas De la producción De proteína animal Sino también De proyectos Como el que acabamos De comentar Que mandaron un mensaje Como elaborar jabones Como elaborar productos De limpieza Para el hogar Hay por ahí Proyectos que inclusive Están manejando Lo que tiene que ver Con la producción De pasta dental En fin Los poderes creadores Del pueblo Como lo decía Aquiles Nazoa Vamos a escuchar El micro Y luego del micro También quisiera Que seguidamente Escucháramos Algunos testimonios De distintas comunidades Del estado Yalacuy En relación A lo que es El sistema popular De distribución De alimentos Casa por casa El cual Lo decimos Y lo podemos debatir Con cualquiera Es un extraordinario éxito Con los recursos Con los alimentos Que manejaba La República Mercal Pedeval Que apenas Lograba Impactar A unas 10 mil 12 mil Familias A la semana Estamos hoy Logrando impactar Más de 50 mil Familias En la semana Adicionalmente Lo más importante Logrando un saldo Extraordinario De integración De organización Dentro de nuestras comunidades Por más batallas diarias Que estemos dando Por más dificultades diarias Que enfrentemos Por más perturbaciones Del día tras día Que haya Nunca Pero nunca Debemos perder La visión Del horizonte Solo el pueblo Salva al pueblo Hoy más que nunca Cobra vigencia Esta frase Que se pone De manifiesto Con la creación Del sistema popular De distribución De alimentos Casa a casa Esta metodología Fue creada Hace 5 meses Por el consejo Comunal Nuevo Boraura Del municipio La Trinidad Donde El poder popular Organizado Tomó las riendas Con responsabilidad Y diagnóstico De la distribución De alimentos Una vez Que sufrían Los estragos De la guerra Económica Las colas El bachaqueo Y la especulación Aquí en Trinidad Se acabó El bachaqueo Y las colas Yo no volví A hacer más colas No se mira Colores políticos Aquí es para Todas las personas De la comunidad Si a todos Se pone en práctica A nivel nacional Creo que va a ser Un buen logro Aquí todo el mundo ¿Verdad? Todos los habitantes De la comunidad Tienen su bolsa De comida Como la revolución Es amor Y es cariño Y es dar Sin mirar Nada cambia Bueno aquí estamos Tocamos la puerta Igual del chavista Igual del opositor Es el pueblo Trabajador Organizado Y comprometido Con la patria Y el bienestar social Esto lo hacemos así Día a día Día a día No nos tardamos Ni 15 días Para llevarles el beneficio A los hogares Si se puede derrotar La cola y el bachaqueo Porque nosotros Antes de la implementación De este sistema En la región La red pública Mercal Y Pedeval Solo atendía Unas 12 mil familias Hoy Son atendidas Más de 54 mil Superando El nivel de atención Cinco veces Éxito O fracaso Saque usted Sus propias conclusiones Me llamo Rosa Rosa Montes De la comunidad Alcorosa De aquí El estado Yaracuy Me gustaría Que la bolsa Por lo menos Se mejore Con pañales Con leche Con utensilios Personales Aquí no nos ha obligado A firmar ninguna Planilla Muy buenos días Mi nombre es Marisney González Soy una de las Beneficiaria De Camonales Rojo Municipio de Urachiche Me parece excelente El Casa por Casa Una distribución Magnífica Cero cola Cero bachaqueo Rodríguez María Elena Es mi nombre Le doy las felicitaciones Al miembro De Cuadra Por darnos Esta facilidad De hoy en día Entregarnos la bolsa De comida Casa por casa Muchas gracias Así se acaba Nuestro bachaqueo No más cola Y tenemos el bienestar Para nuestro ciudad Que es lo más importante Mi nombre es Ingrid Torres Represento a Camonales Rojo Centro Este me parece muy bien El programa En Casa a Casa Es una oportunidad más Para cada persona Para que sea mérito De todos los productos Que Para consumir Y estamos en este proceso Un proceso revolucionario Que Día a día Nos apoya Apoya al pobre A la persona Que en verdad Lo necesita Mi nombre Mi nombre es Yormile Rodríguez Este Este es el sector Guarabao Municipio Sucre Esta calle es 24 de junio Es bien Porque es lo que le digo No anda uno Por ahí Peleando con las personas Ni Haciendo cola Ni llevando sol Aguantando hambre Yo me llamo Juana Francisca Lejo Vivo aquí en Guarabao Tengo Yo tengo un anciano Aquí Que me cuesta Conseguir el arroz Y a él le tienen Una dieta Entonces Y a mí me cuesta Conseguir todas Estas cosas Entonces Entré De genero Para acá Esta es la cuarta Bolsa que he recibido Perdón Mi nombre es Daimal Caldera Estamos en el sector De Guarabao Específicamente En la calle 24 de junio Que me parece La jornada exitosa Porque de verdad Que hacía tiempo Que no traían El programa Que a nuestra comunidad Y había Y por la escasez También la gente Se desespera Al momento De adquirir Los productos Dos de consumo Básicos Para nuestros hijos Y nuestras familias Bueno Escuchamos ahí Testimonio De nuestro pueblo Desde aquí Yo quiero Nuevamente Reiterar La felicitación El reconocimiento A la gran cantidad De hombres Y mujeres Que de forma voluntaria Sin cobrar Absolutamente nada Sino con La satisfacción De ser útiles Como lo decía Nuestro libertador Simón Bolívar Bueno Se despliegan 48 horas Recibiendo los alimentos Organizando los alimentos Buscando una casa Por allí Donde va a ser El centro de acopio Y luego desplegarse A llevar esos alimentos Casa por casa Sin discriminar a nadie Absolutamente a nadie Logrando una organización Extraordinaria Llevando los alimentos En carretilla En burro En tractor En moto Bueno Realmente Que es extraordinario La capacidad combativa De nuestro pueblo Así que Felicitaciones Uno ve las imágenes Se siente profundamente Orgulloso Orgulloso Nos sentimos De todos ustedes Y desde aquí Un mensaje Se lo señalo A todos ustedes Que lo hacen de corazón Mientras tanto La derecha Y la oposición Ladre Y busca tirarnos piedras Significa que vamos Por buen camino Así que nadie Verdad Se desmoralice Todo lo contrario Estamos haciendo Una obra Profundamente cristiana Bolivariana Chavista Hacemos bien Sin mirar A quien Ahora queremos Comentar Ya cerrando este programa Tenemos acá Los compañeros De el Congreso De la Patria Adonai Romero Dame por favor Un volance O informale al pueblo Cómo va En qué consiste El Congreso De la Patria Cuántas áreas Tenemos Y cómo va Esa participación De nuestro pueblo Bueno Muchísimas gracias Gobernador Por esta invitación Y poder llegar Pues a toda Esta audiencia Que todos los lunes Recibe Pues información De primera mano Verdad y objetiva De verdad que hoy Pudiésemos sentirnos Muy orgullosos De participar En esta estructura Que ha creado La revolución bolivariana En un contexto histórico 200 años El arribo De nuestro libertador Pues a La expedición De los callos Caída de la segunda república Recomposición de la fuerza Competión Acá 200 años después Igualmente Lo sucedió El 6 de diciembre La recomposición De la fuerza patriótica 80 columnas Que se han colocado Para sostener El proceso revolucionario El poder popular Las organizaciones sociales Todos los movimientos populares Estamos convergiendo En lo que significa El congreso de la patria ¿En qué consiste De manera concreta En qué consiste El congreso de la patria Y de repente Cualquier persona Que nos está escuchando Porque veo que El congreso de la patria Está expresado En todos los sectores En la cultura En la educación En el deporte En la juventud En las mujeres Los campesinos En fin Es la activación De todas las expresiones De nuestro pueblo ¿Dónde? ¿Cómo se concreta eso? ¿En qué consiste? ¿Y cómo el pueblo Puede acudir? ¿Dónde tiene que acudir? Para integrarse En toda esta actividad Que de una u otra manera Lo que llama Como lo dice así El congreso de la patria A salvar la patria A garantizar nuestra independencia Bueno El congreso de la patria Gobernador Cualquiera persona Que quiera participar En las diferentes asambleas Existen 19 comisiones Que se han instalado 100 promotores estadales Provenientes De los distintos sectores sociales Hay 19 comisiones municipales Y 100 promotores municipales También Llegados De todas las diferentes Expresiones sociales Se pueden acercar A nosotros Las asambleas populares Se están realizando En todas las comunidades Ya llevamos 85 asambleas Desde el 12 de febrero Que se ha instalado El congreso Fuimos juramentados En el Panteo Nacional Y luego Se desplegó En todas las comunidades Y ya se han movilizado En nuestro estado Yalacuy 13.406 compatriotas En las diferentes asambleas Con más de 500 propuestas Para aportar A la agenda Bolivariana y económica Planteada por nuestro Presidente Nicolás Maduro Sobre todo El congreso de la patria Tengo entendido Que tiene como objetivo Fundamental La acumulación de fuerzas Para sumarnos En el desafío Que tenemos por delante Impulsar Un nuevo modelo De desarrollo productivo Tomando como referencia La agenda Económica Bolivariana En este caso Presentada por el Presidente Nicolás Maduro Con todas las acciones Que se han derivado De ella Con los motores Que están Realmente activados Tú fuiste electo A nivel de Tengo entendido Una asamblea Como responsable De la organización Del congreso de la patria Un teléfono Si alguien nos escucha Bueno mira Yo quiero ir O resulta que en este lugar Donde está funcionando No me dejan ingresar Un teléfono El congreso de la patria Altamente convocante A través del 0416 651-1546 El correo electrónico Dilo nuevamente Más lento 0416-651-1546 Y el correo electrónico Congreso de la patria Yalacuy Arroba gmail.com Congreso de la patria Yalacuy Arroba gmail.com Y nos trae cuenta en twitter Arroba Congreso Yara Mira explícanos Aquí estás acompañado Con cuatro compañeros más Bien equilibrados Porque veo que vienen Dos caballeros Y dos damas Aquí se respeta La igualdad de género Porque casi siempre Llegan aquí las mujeres Avasallando Son la mayoría Y apenas Un compañero por allá Y veinte mujeres Explícanos Quienes nos están Acompañando aquí Para darle El derecho a palabra Y que sean ellos Los que cierren ya Este programa Número 9 De contacto con Julio León Bueno por supuesto que sí Gobernador Todos electos en una asamblea De los siempre promotores A mano alzada Fuimos electos Aquí está el compañero Lubio Del sector cultura E intelectualidad El compañero Junior Alvarado De la parte De juventud Deporte Y estudiante También nuestra compañera Del sector educativo Que nos acompaña La profesora Y la compañera Gregoria Belastegui Quien es parte Del equipo De las mujeres Bolivarianas Chavistas Como lo ha dicho El presidente Maduro Hay que buscar el chavismo Donde está Donde se encuentre En todos los rincones Altamente convocante Y con mucha sumatoria De voluntad Bueno vamos a comenzar Primero como debe ser Este es un programa Que está caracterizado Por la caballerosidad Vamos a comenzar Primero con la dama Gregoria Bienvenida Acá a este programa De manera muy breve Ya estamos terminando El programa Quisiéramos saber Cuál ha sido el rol Y qué actividades Vienen desempeñando En tu área Y alguna invitación Que quieras hacer A quienes nos están Escuchando Sobre todo Convocar En lo que es para mí La columna vertebral De este proceso Que son nuestras mujeres Bueno ante todo Muy buenos días Reciba un cordial saludo Sororario En nombre de todas Las mujeres yaracuyanas Pues en el marco De lo que es el congreso De la patria Bueno el sector mujer Venimos bueno Realizando las asambleas Patrióticas Donde hemos llamado Todo lo que es La diversidad de mujeres Todas las mujeres Todos los frentes Partiendo desde La mujer ama de casa La campesina La comunera Del consejo comunal Todas han estado Insertadas pues En lo que es En las asambleas Que se vienen realizando Dentro de los municipios Hemos realizado Seis asambleas En total Lo que va hasta ahora Actividades totalmente De calle Donde también hemos Bueno Todas las mujeres Defendiendo lo que son Los logros de nuestra Revolución bolivariana Sabiendo y partiendo Que hemos sido Las mujeres La más afectada Con esta guerra económica Que bueno Nos viene dando duro Sin embargo nosotros Que manifestamos Pues en nombre de todas De que Estamos rodillas en tierra Para defender Lo que tengamos que defender Seremos las leonas Seremos las tigresas Que así como defendemos Nuestros hijos Vamos a defender La revolución bolivariana Gregoria ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo se pueden colocar En contigo? ¿Verdad? Este A través de algún teléfono O correo Bueno No me pueden contactar Al cero cuatro Y punto Gregoria Arroba En la misma tónica En la misma tónica Con tus comentarios Cómo va el Congreso Y de manera contigo Seamos culto Para ser libres Para ser libres Sí Y vamos a ser libres Gobernador Muchas gracias Por la administración Y bueno La parte cultural Como siempre Es la Siempre Muy Muy Este Funcional Nosotros en este caso Este Pudimos Unificar Tres áreas Del Congreso Que fue la parte Cultural Este La parte De Cultura y religión Y la parte Afrodescendiente Indígena Parece mentira Pero Yaracu Y tiene una gran población Indígena Con el Congreso Nos dimos cuenta De las personas Que están en el Estado Y que son indígenas Guayú Que son de diferentes Alineas Del país Y lo hemos Lo hemos asumido Con mucho respeto A ellos Lo hemos llamado Han participado Han estado con nosotros En el Poliedro Y creemos que Esa triada Entre cultura Culto Religión Y afrodescendientes Indígenas Hemos hecho un equipo Bien importante Que nos gustaría Que en un momento Determinado Usted pudiera Estar con nosotros Hablar con ellos Que los conociera Y hacerle un planteamiento Más concreto Porque el tiempo Que tenemos No podemos Pero si Hemos adelantado Mucho Y creemos Que es la nueva Hegemonía cultural Que tiene el país Y es la salida Que tiene el país Fuerte Bueno De la mano Con Nicolás Con usted Con todo el proceso Algo bien importante Luzbio La diversidad La diversidad Y las expresiones Que hay Que una de las cosas Las directrices Que ha dado el presidente Nicolás Maduro Es que se respete Que no exista Secuestro de nada Que no haya expresión Del grupo de este Del grupo del otro Sino que sea una diversidad Y un respeto Bueno A la participación Y al debate Al debate continuo Porque eso es lo que nos permite Ese debate Con respeto Por supuesto Con respeto En la diversidad Que salen Las mejores ideas Quisiéramos que también Pues hagas un llamado Y de tus teléfonos Como a ese sector cultura Que a lo mejor todavía No ha llegado No sabe dónde están funcionando Cómo me incorporo Al Congreso de la Patria Bueno Cómo te pueden contactar Bueno Como dice Nicolás Maduro El presidente Nicolás Maduro Aquí nadie sobra Este Mi correo es Luzbio Arroba gmail.com Mi teléfono es 0416 854 0211 Y mi twitter es Luzbio Arroba Luzbio Ok Muchas gracias Luzbio Bueno Vamos ahora también Con otra dama Del sector educativo Del sector educativo Nos están pasando por acá Que nos quedan 5 minutos Ya vamos a terminar Con los 5 minutos Bueno Tu nombre Y explícanos Cómo ha sido La situación De un área tan importante Porque todos sabemos Que la transformación De la sociedad Pasa precisamente A través de la educación Simón Rodríguez Nos decía Simón Rodríguez Nos decimos Continuamente Si queremos Tener república Tenemos que formar Republicanos Y republicanas Bueno Muy buenos días Gobernador Muchísimas gracias Por la invitación Mi nombre es Daisy Cañizales Estoy aquí En el capítulo educativo Del Congreso de la Patria Un congreso Que se ha venido organizando Desde el primero de abril Cuando nuestro presidente Nicolás Maduro Reivindicó El sector educativo Cuando hizo Una firma De un contrato colectivo Donde nos dio Igualdad para todas Y todos Entonces Desde ese día Estamos haciendo historia Estamos invitados Al Congreso de la Patria Que es reunir Las fuerzas organizativas A nivel político A nivel social A nivel económico Y bueno A nivel educativo Hemos estado haciendo Varias asambleas La primera que hicimos Fue una reunión Que hicimos organizativa En lo que fue El Teatro Jacobo Ramírez Donde nos dieron Las líneas de dirección Para hacer las plenarias Municipales De allí partimos A los municipios A hacer las 14 asambleas Que hicimos Posteriormente Con 15 propuestas Hasta ahora Bien concretas Para lo que es La defensa De nuestro proceso Revolucionario Sabemos que la educación Es la parte fundamental De toda transformación Del ser Entonces tenemos Que formar nuevos republicanos Que estén conscientes Sobre todo Que tengan conciencia Revolucionaria Y que no se dejen Manipular De personas Que están en un proceso En contra Que ni siquiera conocen Lo que están defendiendo Tú eres vocera Del sector Y fuiste que escogida Como Elegida en el municipio En el municipio Independencia En el municipio Independencia Y luego que En una plenaria En una plenaria Regional Que bueno Extraordinaria ¿Cómo Se va a incorporar El sector educativo? ¿Cómo los contactan A ustedes? Bueno Mi número de contacto Es 0416 125 0374 El Congreso De la Patria Capítulo Educativo Va a ir a todas Las comunidades Está en todos los sectores A nivel educativo De hecho Tenemos participación Del CENIFA De las cocineras De la Patria De lo que La OVE La Organización Bolivariana Estudiantil Entendiendo desde ya Que todos somos parte importante De este proceso educativo Y que todos En el proceso educativo Sea desde la trinchera Que sea Somos maestros Y somos formadores Entonces el sector obrero El sector administrativo Podemos Estamos abiertos Para todas las propuestas Recordemos que El presidente Nicolás Maduro Hizo esta propuesta Al Congreso de la Patria De hecho En el Polidoro de Caracas El día Miércoles Nos dio La potestad De evaluar el gobierno Y eso solamente Se hace en revolución Eso no se hace En la Cuarta República Eso se hace En este momento Un proceso revolucionario Y el cual Vamos a estar defendiendo Entonces ya le digo Señor gobernador Como docente Como la parte Del sistema educativo Cuenta con nosotros Estamos rodilla en tierra Vamos a defender Lo que tengamos Que defender Con fundamento Ideológico Político Y totalmente Chavista Y madurista Muy bien Baisi Cañizales ¿Puedes repetir Tu número de teléfono? A 0416 125 0374 Bueno Muchas gracias De verdad que uno Se siente orgulloso Cuando ve Mujeres jóvenes Educadoras Con tanto ímpetu Con tanta entrega Pero bueno vamos a cerrar Con la mayor energía Que tiene que existir En estos tiempos De revolución Con la juventud Bueno gracias gobernador Buenos días a todos Los radioescuchas Gracias por la invitación A este programa Bueno pues con la alegría Que trae la juventud Mi nombre es Junior Alvarado De la Comisión De la Juventud Deportista y Estudiante Del Congreso de la Patria Bueno pues informarle Gobernador Que como decía El camarada Donay Este es un congreso Un congreso de la patria Altamente convocante Es una necesidad Donde todos los factores Juveniles Donde todos los factores De la patria Convergen En la construcción De un nuevo bloque Histórico Para defender la patria En cualquiera De los escenarios Que sea Que se nos presente Es importante señalar Que Llevamos electos 26 delegados Entre ellos Municipales Entre ellos 8 jóvenes ¿Verdad? Decirle a usted Gobernador Que tenemos Una juventud Que está asumiendo Tarea Tarea en el área Comunicacional Tenemos Muchas iniciativas Productivas Mientras hay Empresas Apátridas Que retiran La producción Aquí cuente Usted Gobernador Con una juventud Dispuesta a producir Dispuesta a defender La patria En cualquiera De los escenarios Hay proyectos Que ya vieron Ustedes De manera Concretando Si Gobernador Tenemos Producción De jabones Tenemos Producción De Desinfectantes Entre otros Además Este Gobernador Bueno pues Tenemos La La idea De que Todos Nos abocamos En este Congreso De la patria De todos los sectores Jóvenes Cultores Estudiantes Educación Media Jóvenes De las cátedras Bolivarianas Jóvenes Este De cultura Urbana Patineteros Raperos Estudiantes Universitarios Este Bueno La comunidad De sexodiversidad También está Involucrada Dentro de este Congreso Y es Este Una oportunidad Para nosotros Construir este Bloque histórico Que defenderá Nuestra patria En cualquier escenario Bueno pues ¿Dónde lo pueden Contactar ustedes Para Para que Sobre todo A esa juventud Que nos está Escuchando A lo mejor Nos le ha llegado La información O sea Hay una invitación A su incorporación Y donde se pueden Contactar O sea Que teléfonos Que lugar Que espacio Bueno mire Estamos Por aquí Ponga a disposición El teléfono 0416 1560324 Para Para mi persona Junior Alvarado Pueden enviar Repítelo nuevamente Lo repito Lento Junior Para aquellos Que están allí Tomen nota Ok El teléfono Es 0416 1560324 Pueden mandar Pueden mandar Un mensaje Bueno pues Le estaremos Haciendo Llegar Donde estamos Haciendo Las reuniones Este viernes Tenemos un Encuentro En el centro De prensa Con todos Los factores Juveniles Ahí debatimos Las propuestas En mesas De trabajo Y así Recogemos La información De cada uno De los municipios Cada uno De los sectores Sociales Invitamos Si hay alguien Que se quiere Incorporar Bueno que se Incorpore A esa mesa De trabajo Y participe Con nosotros En el Congreso De la Patria Bueno Junior Gracias Y adelante Mucho éxito Que definitivamente Hoy por hoy No solamente El futuro De la juventud Sino también El presente Gracias Por tu intervención Bueno igualmente Queremos darle Las gracias A todo nuestro pueblo Que nos ha permitido Estar en contacto Con ustedes Recibir su mensajería Para nosotros Muy importante Recuerden Nuestros números Telefónicos Así como la cuenta Twitter Numeral Agregando la etiqueta Numeral Contacto Con Julio León Recordamos Y agradecemos Que estuvimos Con ustedes A través de las Distintas emisoras Yara Cuy 1090 San Felipe El Fuerte 1530 El Fuerte 100.5 Radio Bombillo 92.2 Yara Cuy Estéreo La Voz del Pueblo San Felipe Peña 103.3 Marín 96.9 Sultana del Cobre 99.3 Aroveño 98.3 Yara Itago Estéreo 102.9 Radio Independencia 105.3 Señal 97.1 Mayorupino 26.3 Radio Amira 105.3 Sorte 105.7 Zona Sur 101.5 Radio Igoa 97.1 Y Auténtica 97.1 Nuevamente Mil gracias Le deseamos Un excelente Inicio de semana Y queremos Dejar con ustedes A una compañera Ya cerrando el programa De despedida A Gregorio Verastegui Que nos trae Una canción Que me dijo No, yo no me puedo Oír Sin darle esta canción Al pueblo Yara Cuyano Adelante Vives en mí Padre comandante Y amigo Hoy el pueblo Es fiel Testigo Del porvenir La, la, la Vives en mí Porque entregaste Tu vida Latinoamérica Esta unidad Solo por ti Vives en mí En el corazón Del pueblo Sembraste esperanzas Y un amor eterno Chávez vivirá Tu legado Tu legado Es inmortal Vives en mí En los niños Que te aman En cada rincón De mi linda patria Porque siempre amas En verdad Chávez siempre Vivirá Vivirá Y hasta este momento Les presentamos Con Danso Con Julio León El espacio radial Que se conecta Con la gestión De la revolución Bolivariana Contacto Con Julio León La conexión Semanal Gobierno Poder Popular Nuestro pueblo Está En contacto Con Julio León Radio TV Digital Mágica Mágica La voz Poder De la con gas.